Pues muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto el poder vernos de nuevo aquí en esta sesión de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Como ustedes saben, es un tema que, bueno, es muy importante para el siglo XXI. Es muy importante que nosotros, sobre todo los que simpatizamos con la acción nacional y con el humanismo político, nos estemos formando cada día más en esta temática. Y justo por eso fue la creación de esta escuela, para empezar a vislumbrar un poco más, pues estas cuestiones políticas con una perspectiva internacional. Así que, bueno, pues el día de hoy iniciaremos con nuestra sesión número cuatro. Es decir, ya estamos llegando, ya llegamos a más de la mitad de esta escuela. Que, bueno, la estamos desarrollando los sábados de 10 a 12. Se ha ido, creo yo, muy rápido, a pesar de que es sábado, pero bueno. Y como tal, el día de hoy, pues tendremos otro tema muy importante y que creo yo pudiera ser uno de los temas en los que podemos ver reflejado un poco más el tema de las relaciones internacionales. Así que, bueno, comenzaré a compartir la pantalla para que vayamos viendo lo que son las diapositivas. Y listo, creo que ya podemos verlas, ¿verdad? Sí, sí, ya se fue. Bien, gracias, Gerardo. Entonces, bueno, pues como les comentaba, ya estamos llegando, ya tuvimos tres sesiones. La del día de hoy es la sesión cuatro, donde hablaremos sobre política exterior de México. Ya llegamos a la mitad de nuestra, de esta escuela. Igual espero que estén aprendiendo mucho, que les esté gustando bastante. Lo personal yo lo estoy disfrutando demasiado, porque creo que es importante, como les decía, aprender sobre estas temáticas, ponernos a reflexionar sobre lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer. Y también entender que, pues vaya, sobre todo el tema internacional, se puede ver reflejado en la toma de decisiones que hagamos incluso desde lo local. Y el día de hoy, sobre todo, empezaremos a hablar ya más de eso, reflejado en el ámbito local, que, o al menos empezar a discutir, o ponernos a pensar un poco qué es lo que podemos hacer nosotros al momento de estar promoviendo la imagen de México a nivel internacional, qué acciones podemos tomar para posicionar a México a nivel internacional, y que realmente México, pues ya se encuentra posicionado en muchos temas, pero no se han sabido tomar las ventajas que tenemos en nuestro país. Entonces, sobre todo, esa será la reflexión del día de hoy. Igual estaremos platicando un poco sobre, al comparar algunos casos con otros países, qué es lo que han tomado en cuestión, qué líneas de acción han tomado en cuanto a la política exterior de sus respectivos países, y vaya, también incluso analizarlo un poco desde la perspectiva de las teorías de relaciones internacionales, el tema de la geopolítica, la ventaja que tenemos de que se trate de una escuela, pues es que son varias sesiones, y como tal debemos de estar utilizando los conocimientos ya aprendidos en todo lo que vayamos discutiendo, lo que vayamos analizando. ¿Ok? Entonces, pues bueno, como tal, iniciamos la sesión del día de hoy, que es la de Política Exterior de México. Igual, pues bueno, recordarles que esta escuela fue fruto de, ¿por qué nació? Pues fue como fruto de una de estas pláticas que tenemos de las de diario de 5 a 7. Dentro de las evaluaciones comentaban que sería muy importante tener una escuela, desarrollar un poco más esta temática, vaya, todo esto, ¿no? Entonces, creo que fue muy, creo que fue una sesión interesante, una sesión buena, en la que varias personas participaron, comentaron, y pues sobre todo, en esa sesión lo que hice de pregunta fue, ¿qué es la política exterior? Nosotros ya estudiamos un poco lo que son las teorías de relaciones internacionales, entonces ya no me detendré tanto en estar desarrollando esta parte, pero sí es el momento de estar analizando, creo que deberemos de ir complementando todo esto con estos enfoques. Así que, bueno, ¿qué es la política exterior? Tener una definición clara, o al menos una definición sencilla, una definición de saque, para poder entender este concepto. Que, bueno, definir la política exterior, al menos, tal cual la definición, puede llegar a ser un poco complicado. Hay muchos debates sobre qué sí es la política exterior, qué no es la política exterior, y sobre todo cuando se analiza desde las diferentes teorías de las relaciones internacionales. Pero vaya, al día de hoy, como aquella ocasión, pues daré una definición que considero es muy sencilla, nos ayuda a entender qué es la política exterior, y tal vez ya podremos hacer un poco más las críticas, de acuerdo a las perspectivas de las teorías de relaciones internacionales. Entonces, de acuerdo a esta, pues esta breve definición que yo les comparto y que nos ayuda a englobar unos conceptos básicos, es una serie de acciones y principios que sigue un Estado ante el resto de sus pares a nivel internacional. Insisto, esta es una definición muy básica, que se puede discutir bastante, pero que nos ayuda a entender un poco el concepto, y entender que la política exterior, pues, es básicamente esto, ¿no? son acciones, son principios. O sea, la política exterior no solamente se define en función de la toma de decisiones que se vayan realizando, sino también de acuerdo a los principios que tengan los Estados-Nación al momento de estar promoviendo sus acciones. O sea, sus acciones pueden llegar a tener un sustento de principios. Entonces, dentro de la política exterior mexicana, vamos a encontrar sobre todo uno muy importante, muy interesante y muy discutible, ¿no? Que es la doctrina estrada. Ya estamos platicando un poco más al respecto dentro de este módulo. La sesión que tuvimos cuando platicamos solo de política exterior de 5 a 7 en las sesiones diarias, pues no nos pudimos detener tanto, pero, vaya, ahorita sí lo haremos un poco más, porque creo yo que ese es como, pues, uno de los principios que no nos han dejado crecer en algunas cuestiones, y que sobre todo, pues, nos llegan a estancar en otros aspectos, ¿no? Cuando se hablan de temas de relaciones internacionales. Es cierto que también trae sus ventajas la doctrina estrada, pero, vaya, pues, este, bueno, ahorita lo analizaremos para no detenerme tanto en este punto. Y, pues, bueno, ya tenemos aquí, que son la serie de acciones y principios, que sigue un Estado ante el resto de sus pares a nivel internacional. Y, bueno, aquí sí estoy dejando tal cual la palabra Estado, porque, vaya, nosotros al momento de estar hablando sobre política exterior, pues, sí hablamos sobre los países, sí hablamos sobre los Estados-nación. Es cierto que ya hay muchos actores a nivel internacional que incluso pueden llegar a tener mayor toma de decisión, mayor poder en cuanto a las acciones a nivel internacional, como lo decíamos en la sesión de teorías de relaciones internacionales. Un ejemplo es Coca-Cola, ¿no? Es una empresa muy, muy grande que puede definir el destino de muchísimas personas, que puede tener tantas ganancias, que incluso podría llegar a ser un país. La diferencia es que Coca-Cola, pues, no tiene como tal un territorio, no tiene un gobierno que es electo, o, bueno, al menos no tiene un, tal vez tendrá una junta directiva y demás, un organigrama, pero no representa a un Estado-nación. Entonces, no podemos hablar que Coca-Cola tenga una política exterior. Tendrá incidencia, por supuesto que la tendrá, pero al final no representa una suma de intereses de personas que son gobernadas bajo un territorio, bajo un sistema de leyes, bajo una cultura, etcétera. Entonces, por eso es que la política exterior está definida sobre todo por parte de los Estados-nación, que son quienes se ponen de acuerdo, quienes tienen ciertas leyes, quienes tienen ciertas concepciones en cuanto a lo que deben de hacer a nivel internacional. Y, pues, bueno, esta política exterior se define, se realiza en función de otros actores a nivel internacional. Entonces, esto es para que lo tengamos, lo tengamos claro, para que sepamos cómo es que, pues, al hablar de política exterior, estamos hablando sobre Estados-nación. Ahora, les voy a dar unos ejemplos en cuanto a política exterior de otros países, que son muy claros, son muy concretos, son muy concisos para entender aún mejor lo que es la política exterior. Y también esto lo podríamos estar analizando desde las diferentes teorías de las relaciones internacionales. Así que, bueno, un caso que es muy, pues, muy famoso, un caso que seguramente muchos, muchos conocen, es el caso de Suiza. O sea, ¿qué pasa con Suiza? O sea, Suiza es un país que se encuentra en el continente europeo. Es un país del cual jamás hemos escuchado que haya habido conflictos, que, pues, que no existen guerras ahí. Es un país en el que muchos igual dirían, pues, yo me quiero ir a vivir allá porque la calidad de vida es muy buena, pero así lo que tiene de buena lo tiene de cara, ¿no? Entonces, este, hay como muchas, hay ventajas y desventajas. Sabemos que en Suiza, pues, se encuentran establecidos muchos, muchos bancos, organismos de relaciones internacional, del ámbito internacional, perdón. ¿Y esto a qué responden, no? Pues, bueno, Suiza ha tomado una política exterior de decir, yo no voy a entrar en conflictos con ninguno de los países, incluso yo voy a hacer ese punto de encuentro donde los estados-naciones se puedan reunir para que puedan discutir sus diferencias, este, llegar a acuerdos y lograr acciones que incidan a nivel internacional. Es una postura que ha tomado Suiza desde hace mucho tiempo atrás. Precisamente por eso es que las Naciones Unidas se encuentran, se encuentran, en una de las sedes, se encuentran en Suiza, porque, vaya, es un país que no entra en conflictos. De hecho, Suiza, como tal, pues, no tiene un ejército así como lo pudiéramos conocer en otros lados, los ciudadanos suizos reciben un entrenamiento militar y, bueno, una vez que terminan este entrenamiento militar, pues, se van a sus casas, siguen con su vida normal y formarían parte de lo que pudiera considerarse como, pues, los militares, por así decirlo, de Suiza en caso de que fuera necesario. Incluso hasta reciben un arma los ciudadanos y ya no, pero en realidad para que Suiza llegue a entrar a un conflicto y así, pues, es muy difícil, es muy, muy complicado. Su estatus económico, político, social también le permite este tipo de situaciones. En Suiza, pues, viven la... Por ejemplo, en ciudades como Ginebra, pues, viven personas de todo el mundo. O sea, y ahí conviven diariamente. Es un lugar donde podemos encontrar que la internacionalización, la globalización se ha llevado a cabo. Y esto responde mucho si lo analizamos desde las teorías de relaciones internacionales, pues, podríamos verlo desde el enfoque de la teoría del liberalismo, ¿no? Que dice, bueno, pues, el mundo es anárquico, pero vamos a colocar como ciertas leyes, vamos a construir ciertas instituciones para que podamos hacer o promover este orden. Entonces, en Suiza, básicamente, si lo analizamos desde teorías de relaciones internacionales, pudiéramos ver que se encuentra este enfoque. No podríamos analizar a Suiza desde la teoría del realismo como tal. Bueno, tal vez sí se pudiera analizar en cuanto al poder económico que tiene este país, pero no desde el enfoque militar, no desde el enfoque de la seguridad. Suiza no es un país que se esté yendo a la guerra. Suiza no es un país que promueva los conflictos bélicos. Entonces, Suiza no entra tanto dentro de esa categoría. Tal vez lo que sí se pudiera considerar es, bueno, el tema del peso económico que tiene este país, de cómo los capitales que llegan a esta nación desde otros países, pues le dan un peso internacional muy, muy fuerte. Y tal vez eso pudiera uno decir, bueno, pues igual y Suiza no tiene como tal un ejército. Suiza no es un país bélico, pero sí tiene poder económico. Entonces, pues ahí se nota que este tema del poder sí importa bastante. Entonces, ahí ya nos empezamos a dar cuenta. No podemos hacer una serie de análisis, de discusiones en cuanto a cómo se ha llevado a cabo la política exterior de los países, cómo es que tienen su presencia a nivel internacional y demás. Otro país, pues bueno, es China. ¿Qué es lo que ha pasado con China? China es un país que ha ido creciendo con el paso de los años. Vaya China, pues ¿por qué empezó a destacar desde el siglo XX? Pues bueno, sí, China como tal se dice ser un país, o al menos durante el siglo XX, que llevaba los ideales del comunismo en conjunto con la URSS y con otros países. Pero ¿cuál fue la diferencia con China si lo analizamos ya desde, pues vaya, ya desde la perspectiva del siglo XXI? China, a pesar de tener, pues, esta visión de una política muy controlada, una economía muy planificada y demás, pues bueno, se empezaron a dar cuenta que si querían tener un peso a nivel internacional, debían de apostarle a la apertura económica. A la política no, pero a la económica sí. Entonces vemos que es un país que políticamente está muy controlado, pero económicamente, pues, ha decidido salir a todo el mundo. Y la política exterior que ha tomado China en cuanto a esto es solamente la cuestión económica. La cuestión económica es la que más pesa. Es cierto que la cuestión política, pues, no la dejan a un lado, como les he comentado en otras sesiones. China ha tenido muchas inversiones económicas en África, en países de América Latina, pero en realidad lo que a ellos les importa más, lo que buscan privilegiar, es el tema económico. Entonces, eso ha sido lo que ha caracterizado la política exterior de China. Básicamente, China busca hacer acuerdos económicos con otros países para que ellos puedan salir beneficiados. Y sobre todo, porque, bueno, al entender que la población de China es muy grande, necesitan lugares de donde poder obtener recursos, de donde poder posicionarse, todo esto, ¿no? y que ha conllevado el desarrollo económico de China, pues, que también han desarrollado la cuestión científica, la cuestión tecnológica y que ahí van, o sea, que van avanzando poco a poco. Incluso, pues, bueno, sabemos que los productos hechos en China, por lo general, o eso es como la creencia común, pues, no son de buena calidad, ¿no? O sea, sí sabemos que ya todo está made in China y muchos han llegado a considerar que, bueno, pues, los productos chinos no son de buena calidad, mejor nos vamos con otros productos, ¿no? Pero, aquí es donde es el punto y la cuestión interesante, y es, pues, esto no se ha quedado estático, esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y los productos chinos, pues, cada vez más han inundado el mercado y han aumentado su tecnología, han aumentado su calidad y demás. Para casos concretos podemos ver temas como los celulares, ¿no? Ya hay un celular de marca china que es Huawei, o sea, ahorita un ejemplo, ¿no?, por mencionarlo. Hace algunos años, pues, igual y no nos hubiésemos imaginado que China tuviera un producto que fuera un celular, pero, pues, ahora, hoy en día, podemos ver que muchas personas tienen un celular Huawei. ¿Qué ha pasado con esto? Evidentemente a países como Estados Unidos, pues, no les ha gustado esta situación porque esto atenta contra su mercado y no sé si ustedes sepan, pero, por ejemplo, los celulares Huawei han sido muy criticados por parte del gobierno estadounidense por decir que atentan contra normas de seguridad, que incluso no se puede asegurar que estos dispositivos sean seguros o no. y hay muchos debates, ¿no?, de si realmente esto está pasando o no está pasando. ¿Cuál es la situación? Pues, aquí hay una lucha básicamente por ganar el mercado y que definitivamente, pues, los estadounidenses no se van a dejar, pero los chinos tampoco se van a dejar. Esto solamente es una cuestión en cuanto a celulares. También podemos ver que ya hay automóviles que son fabricados en China o que al menos es una empresa de origen chino. En un caso es el de FAU, este coche que se escribe F-A-W. Perdón, o sea, este coche, pues, básicamente también es de origen chino. Entonces, ahí nos damos cuenta que la política exterior de China en que se ha enfocado en decir vamos a conquistar el mercado económico, vamos a desarrollar nuestros productos, vamos a invertir la investigación y poco a poco vamos a lograr esta, pues, tanto esta incidencia como este, tener esta presencia a nivel internacional. Y los chinos ahí van, o sea, eso no hay que descartarlo, los chinos poco a poco han ido creciendo y van a seguir creciendo. Entonces, es para que tengamos claro este dato. El gobierno chino, pues, se ha encargado de promover esto definitivamente. Todas las empresas tienen un respaldo por parte del gobierno. ¿no? Entonces, por ahí va. El que importó en su momento las tiendas de Salinas Pliego. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Gerardo? No entendí. Si podías ahí como definir un poco. Ah, el FAO. Ah, ok, ok. Sí, ya, ya te entendí. Ah, el que importó en su momento, ya. Es que no, no leí bien. Sí, cierto, o sea, que por ejemplo, ahí nos podemos dar cuenta. Ah, aquí hay otro caso, lo de que crearon el TikTok. O sea, el TikTok también es de origen chino y que empezaron a decir en Estados Unidos pues que iban a banear, Que iban a prohibir TikTok porque no podían asegurar la seguridad de esta aplicación. Ahí nos damos cuenta de cómo, pues, los chinos van creciendo, ¿no? O sea, por ahí van y su política exterior pues va en ese sentido. Es una de tantas cuestiones, ¿no? Pero, vaya, este caso es como muy, muy, muy claro de en cuanto a la política exterior del gobierno chino. Aquí va otro caso que es muy interesante, es el de la política exterior de Alemania. Alemania, pues bueno, sabemos que es un país que tiene mucha estabilidad. Alemania es un país que, vaya, se ha caracterizado en cuanto a sus índices de desarrollo humano, la cuestión democrática, la cooperación internacional, vaya, tiene como muchos, muchos bonos a favor. Aquí lo curioso es ver cómo Alemania, después de haber pasado el tema de la Segunda Guerra Mundial, después de que su, su imagen a nivel internacional, pues había sido muy, muy afectada, pues vaya, hoy en día ya la situación es completamente diferente. Eso tiene mucho que ver con la política exterior de este país. Evidentemente tiene que ver con las decisiones tomadas al, pues dentro de esta nación, pero sin lugar a dudas Alemania, pues ha logrado superar toda esta etapa, este bache, este bache histórico, político, y ahora, pues se encuentra muy bien posicionado este país. Dentro de una de las cuestiones de política exterior que promovió Alemania durante el siglo XX, en primer lugar fue la unificación. sabemos que Alemania se encontraba dividida, pues en oriente y occidente, la parte de oriente era la que estaba, pues la, la parte que estaba dentro del, del sector comunista, dentro del eje de la URSS, y la parte occidental, que bueno, esta, esta parte estaba más en sintonía con la influencia de los Estados Unidos o del mundo liberal. Entonces, la unificación de Alemania fue uno de los grandes logros de esta, de esta nación, y a partir de esto ellos quedan como muy conscientes que se debe de seguir apostando a esta, a esta construcción de instituciones de democracia, de derechos humanos, de derechos políticos, y es así como Alemania, junto con Francia, van construyendo poco a poco lo que es la Unión Europea. O sea, la Unión Europea es tal cual la unión de diversos países de este continente. Cada uno tiene sus propios gobiernos, cada uno toma sus propias decisiones, pero para tener mayor incidencia a nivel internacional o para evitar problemáticas, pues bueno, es mejor que estén unidos de acuerdo a esta visión de la Unión Europea y pues también llega a tener como ciertas facilidades. Un ejemplo es, bueno, los ciudadanos de Alemania pueden fácilmente irse a trabajar a un país como España o alguien de España se puede ir a trabajar a Alemania de una manera muy sencilla, alguien de Italia también puede trabajar fácilmente en Francia y viceversa. O sea, esta es como una de tantas cosas que se han ido promoviendo. Esto tiene que ver con la política exterior de los países, el hecho de ponerse de acuerdo para lograr ciertas decisiones, cierta toma de decisiones. Y aquí hay otro caso como muy y muy concreto, muy de actualidad, en cuanto a actualidad, es la cuestión de los migrantes. Como ustedes saben, recientemente hubo un conflicto en Siria. Básicamente, pues bueno, el gobierno estaba siendo atacado por parte de grupos rebeldes y pues al final los afectados fueron los ciudadanos comunes. ¿Qué pasa con estos ciudadanos? Los que no están en el gobierno, los que no están dentro de los grupos rebeldes, pues tienen que salir de esos países. Alemania toma una postura que llegó a ser muy criticada y muy controversial porque Alemania le dio apertura, bueno, recibió a muchos ciudadanos sirios en este país. Muchos de ellos ni siquiera hablaban alemán, pero lo que dijo Alemania fue, y esto pues es una visión humanista en cuanto a la política exterior. Por eso es que me gusta mucho este caso. Angela Merkel lo que dijo fue, y bueno, todo el gobierno alemán es, nosotros tenemos que abrirle las puertas a ellos, principalmente pues porque son personas, ¿no? O sea, tienen una dignidad, están viviendo un mal momento, no van a poder salir adelante como ellos quisieran y pues vaya, al final, también siendo realistas, los, pues, ¿qué iba a pasar con estas personas de Medio Oriente? Iban a terminar llegando a Europa sí o sí, como ya ha ido pasando. Entonces, Angela Merkel lo que dijo y todo su gobierno fue, ok, pues, vamos a recibir a estos ciudadanos, los vamos a, o sea, tal cual les vamos a dar muchas facilidades, si no saben alemán, nosotros les vamos a enseñar alemán, poco a poco los vamos a ir adaptando a nuestra sociedad, pero vaya, al final, tenemos que irlos acercando a nuestro sistema, a nuestro gobierno, a nuestras costumbres y demás. Muchas personas llegaron a criticar esto, incluso el partido, el partido de Angela Merkel, la CDU, que es el Partido Demócrata Cristiano, pues, llegó, sí empezó a bajar su número de votación, pero aún así pudo tener muy buenos resultados y también hay otra cuestión y es Alemania, pues, tiene una población que tiende ya a ser una población mayor, los alemanes no han tenido muchos hijos y el problema viene en que más adelante, si no atraen a personas a este país, la economía se va a ver, pues, se va a ver en un serio aprieto porque la mayor parte de la población ya no va a ser población económicamente activa y si no hay población joven que la mantenga, que la sostenga, pues, va a ser muy difícil salir adelante. Entonces, también esto responde al tema migratorio en cuanto a la política exterior de este país, de Alemania, es muy interesante de analizar, pero aquí vemos otro caso en cuanto a lo que es la política exterior de un país. Y bueno, no todos los países son tan abiertos como Alemania. Aquí podemos ver el caso de Corea del Norte. Corea del Norte es todo lo contrario. Corea del Norte, pues, es un país que, ¿cuál ha sido su política exterior? Aislarse por completo. Corea del Norte no es un país que esté construyendo con otras naciones, no es un país que esté generando acuerdos, no es un país que esté promoviendo temas económicos, políticos, o sea, en realidad, no, en realidad, Corea del Norte es un país que está completamente aislado, incluso, y bueno, a pesar, sí tiene ciertos aliados a nivel internacional, pero vaya, al final, no es una política exterior como pudiera ser la de un país europeo, o incluso la de un país de América. Entonces, Corea del Norte se ha caracterizado por este aislamiento, incluso lo que ha pasado con Corea del Norte es que han utilizado los temas del exterior para lograr construir su discurso político para los ciudadanos de su país. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces el propio gobierno de Corea del Norte hace declaraciones o comenta ciertas noticias para que los ciudadanos sigan creyendo que Corea del Norte pues es un país que está muy bien posicionado, que es un país que es respetado a nivel internacional, que es un país que tiene mucha incidencia. Entonces, por eso a veces Corea del Norte llega a hacer declaraciones que pueden generar ciertas crisis diplomáticas, pero vaya, al final es como este dicho de perro que ladra no muerde, o sea, pudiéramos considerarlo de una manera muy mundana o muy popular. Esa es básicamente la política exterior en cuanto a Corea del Norte. A veces incluso llega a hacer ejercicios, llega a ejercicios con sus armas nucleares solamente para decir que, bueno, el gobierno está salvaguardando la seguridad de su nación, de su pueblo y demás. Y vaya, sabemos que al final pues no es como que Corea del Norte tenga mucha incidencia en cuanto a un peso militar a nivel internacional, pero los ciudadanos como son completamente aislados en cuanto a tema, en cuanto a la información, pues lo llegan a creer, ¿no? Entonces, es como algo, es algo difícil, es algo que atenta contra la dignidad de la persona humana, pero bueno, básicamente así es como se ha manejado la política exterior de este país. Y bueno, la política exterior de los países puede ir en sintonía con la de otros países, ahí es cuando se logran los acuerdos, los consensos, y decir, pues bueno, cada uno tendrá sus intereses particulares, pero nos podemos unir con otros para poder, pues ver, para poder ver áreas de oportunidad, para poder llegar a acuerdos en común y para actuar como bloques. Uno de estos casos es el del BRICS, este, pues en realidad ya no es tan actual, pero sí ha sentado un precedente en cuanto al tema de política exterior de los países. ¿Qué fue, qué ha sido este ejercicio de BRICS? Pues es la unión básicamente de Brasil, de Rusia, de India, de China y de Sudáfrica. Estos cinco países, pues realmente no han sido considerados como países completamente desarrollados, hay cuestiones donde les hace falta para poder compararse a niveles de países de la Unión Europea, países como Estados Unidos o como Japón, pero vaya, estos países tienen un gran potencial para salir adelante y entre ellos han llegado a tomar una suma de acuerdos para poder desarrollarse, para poder hacer de competencia países de la Unión Europea, para hacer de competencia Estados Unidos, etcétera. Incluso aquí tenemos un caso que es el de Brasil. Brasil realmente, dentro de su política exterior, pues es uno de los países que tiene una mayor tradición diplomática, incluso Brasil tiene un instituto que se llama Itamaraty, donde preparan a todo su cuerpo diplomático y esto es muy curioso y por lo general nosotros como mexicanos no lo llegamos a saber, pero Brasil, vaya, que tiene una influencia a nivel internacional muy importante y esto, ¿por qué es? Pues es para hacerle contrapeso a Estados Unidos en lo que es Sudamérica. Brasil, comparte, y esto tiene que ver con el tema de la geopolítica. Brasil comparte fronteras básicamente con todos los países de América del Sur. Su población es una de las más grandes, tiene una economía fuerte, tiene acceso al Atlántico, vaya, y tiene un gran territorio. Entonces Brasil se ha encargado de ser un contrapeso a la influencia de Estados Unidos en América del Sur. Ahora con Trump y con Bolsonaro, pues bueno, ahí hay como, se ha mejorado bastante la relación entre Estados Unidos y Brasil, por eso es que ya no podríamos hablar tanto de los BRICS, pero bueno, en su momento fue una herramienta en la cual Brasil dijo, bueno, pues así como yo soy contrapeso, yo me puedo unir a otros países como lo son Rusia, como lo es India, como lo es China y como lo es Sudáfrica. Entonces ahí vemos que la política exterior se puede coordinar con la de otros países para llegar a tener metas en común. Y pues bueno, esos fueron unos casos en cuanto a la política exterior de los países. Ahora pasaremos a la parte de lo que son las paradojas y esto ya es concretamente con la política exterior de nuestro país. ¿Qué es una paradoja? Pues básicamente son condiciones, básicamente son fenómenos que suceden pero que no van a tener como una buena conclusión. Es como el decir, bueno, pues tenemos esto pero a pesar de tenerlo no podemos lograrlo. Una paradoja podría ser considerada como tal. Esto es algo que no es fácil de... O sea, que aparentemente tiene una explicación pero que al final no ha pasado. Entonces, esto podría considerarse una paradoja y aquí vienen lo que son las paradojas en cuanto a la política exterior de México que son varias y son muy interesantes y esto pudiera empezar a definir lo que somos como país y lo que tiene que ver con nuestra política exterior y es México es un país rico con política exterior pobre y poco presupuesto. Es lo que hemos ido mencionando a lo largo de estas sesiones. Pues sí, en México tenemos muchos recursos. O sea, tenemos bastantes la cuestión de la geopolítica pues nos ayuda bastante, la cuestión del territorio nos ayuda, los recursos naturales nos ayudan, el número de población nos ayuda, nuestra economía nos ayuda, pero no se ha desarrollado la política exterior. Realmente México no ha sido una de sus principales banderas. En México nos hemos enfocado más al tema interno y al externo no tanto y la problemática también viene en que no se le ha dado presupuesto a la actividad de la política exterior de México. O sea, no al nivel en el que uno pudiera esperar. Entonces, como les comentaba, Brasil tiene al Itamaraty y es una institución de muy alto nivel y en México no se le ha apostado tanto a esto. O sea, está el Instituto Matías Romero que igual se encarga de toda esta cuestión de la diplomacia, pero al final no se le ha impulsado tanto. los gobiernos no han visto esta fortaleza, esta área de oportunidad en cuanto a la política exterior. Ahora, esta es otra paradoja. En la era de la interdependencia, México depende de Estados Unidos. Esto sí responde mucho a la cuestión geográfica, pero México no ha sabido o no ha podido sacarle provecho a otras temáticas que no solamente sean Estados Unidos. El problema de México en cuanto a su relación con Estados Unidos es que es tan dependiente que cuando hay problemas con este país, pues a nosotros también nos termina afectando. Y entendemos el tema de decir, bueno, compartimos frontera y podemos ayudarnos, o sea, o podemos sacarnos provecho mutuamente, pero al final seguimos siendo muy dependientes de los Estados Unidos. Esa es otra de las paradojas que en la época de la globalización, aquí viene la siguiente, México mira hacia adentro y sobre todo con el gobierno federal actual, México no está viendo al exterior, México se está encerrando y eso pues no es un fenómeno nuevo. A partir de la llegada de Fox, esto cambió con Calderón, pues se mantuvo esto, con Peña Nieto, incluso a pesar de ser un gobierno perillista, pues sí, pues sí tuvo un poco la visión en cuanto al tema, en cuanto a lo externo, pero vaya, al final con López Obrador pues regresamos a la época del siglo XX en cuanto a la política exterior. Luego, tenemos que en el exterior México se percibe como aliado de Estados Unidos, esto puede ser bueno y puede ser malo, por eso es que estas son las paradojas, porque por un lado pues sí es cierto que estamos muy integrados a la región de América del Norte, pero a veces esto nos puede llegar a costar puntos y sobre todo lo veremos ahora que analizamos la política exterior durante el gobierno de Vicente Fox. Pues es la paradoja porque aquí dices, bueno, o sea, sí soy vecino de Estados Unidos, sí pertenezco geográficamente a Norteamérica y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. Entonces esa es la cuestión, por esto es una paradoja, ¿no? Porque al final ¿hacia dónde vamos o hacia dónde tenemos que apuntar? Luego la siguiente paradoja sería México es un país mediano con una política exterior pequeña y bajo perfil. Es lo mismo, no tiene mucha relación con el primer punto, pues no es México, tiene muchas ventajas, no es un país completamente desarrollado, es un país mediano, pero bueno, su política exterior no ha sido explotada lo suficiente y el perfil no ha sido muy alto. Y bueno, la otra paradoja que sería la última, a pesar de contar con los recursos y las capacidades, México no busca liderazgo en el ámbito internacional, en particular América Latina. Yo creo que esta es una de las paradojas que más nos, bueno, en lo personal más duele, más tiene ahí como un peso moral, porque es bueno, México tiene mucho potencial, pero ningún gobierno se ha tomado en serio el hecho de decir vamos a buscar ese liderazgo a nivel mundial. Evidentemente no es sencillo, pero se podría lograr. Y sobre todo en relación con América Latina, realmente México no ha, a pesar de que tiene mucha influencia cultural, políticamente no ha sido así y más con América Latina. Entonces es como otra de las paradojas que nosotros pudiéramos estar discutiendo porque vaya, algo que nos ayuda por completo es el tema de la lengua, ¿no? O sea, América Latina, todos hablamos español, o sea, es muy fácil que nosotros nos podamos comunicar con personas de otros países, de otros países de América Latina. Es, es sencillo, la cuestión geográfica se comparte, el mar, el océano Pacífico, el océano Atlántico, pero esta ventaja no se ha explotado. Entonces, ahí es como, es como muy curioso, es muy difícil, pero bueno, así ha sido en la realidad, ¿no? Aquí entramos un poco a lo que es la parte histórica de la política exterior de México y, y bueno, básicamente lo que definiremos ¿qué pasó con el siglo XIX? Cuando ya podemos hablar que México es una nación consolidada, pues bueno, podemos ver que este fue un siglo caótico, fue un siglo muy complicado, muy difícil para nuestro país, porque bueno, nosotros, como tal, la independencia se consume en el año de 1821, en cuanto nos consolidamos ya como país, pues bueno, no recibimos el reconocimiento de toda la comunidad internacional, esto se va construyendo poco a poco, España no es como que pueda aceptarlo así tan fácil, se tiene que buscar el apoyo de los Estados Unidos, se tiene que buscar el apoyo del Reino Unido, de Francia, etcétera, entonces, es algo complejo, internamente, pues como sabemos, fue muy difícil que en México nos podíamos poner de acuerdo en cuanto cuál iba a ser nuestra forma de gobierno, primero tuvimos lo que fue un imperio, después, que fue muy fugaz, este imperio llegó a gobernar hasta lo que es Costa Rica actualmente, entonces, y bueno, en el norte, pues hasta parte de lo que es actualmente Estados Unidos, como bien sabemos, entonces fue un periodo muy breve, muy fugaz, y que desde ahí, pues bueno, empezaron los conflictos, y si internamente teníamos conflictos, pues en el exterior iba a ser todavía peor, o sea, iba a ser más complicado aún, primero se hablaba de una monarquía, después se hablaba de un gobierno que fuera una república, no se sabía si tenía que ser centralista o si tenía que ser federal, entonces todo esto complica bastante el escenario, esto que hace, pues que no se conciba muy bien cuál es el interés nacional, como sabemos, dentro de la política exterior, pesa mucho este concepto, el del interés nacional, cuál es el interés nacional, qué es lo que le importa a nuestro país, qué es lo que estamos buscando, y si dentro de nuestro, pues nuestro gobierno, no nos hemos puesto de acuerdo, o nuestro gobierno tiene poca legitimidad, hay grupos revolucionarios, o grupos que buscan obtener el poder, etcétera, pues bueno, definitivamente no íbamos a poder definir lo que era el interés nacional, esto que genera, pues que sin lugar a dudas, pues haya países que busquen aprovecharse de la situación, y como bien sabemos, pues Estados Unidos fue uno de los que supo aprovechar toda la inestabilidad de nuestro país, a tal punto, pues que ellos lograron obtener toda la parte norte de lo que era nuestro país, entonces ahí nos damos cuenta que la política exterior para esta época, pues era muy difícil, era muy complicada, este, era una época muy, muy, pues sí, muy compleja, y bueno, por eso es que en cuanto se pierde el territorio del norte, pues queda muy claro para el gobierno mexicano, o al menos dentro de los intereses nacionales, el hecho de decir, oigan, pues ya nos arrebataron la mitad de nuestro territorio, tenemos que empezar a velar por lo que es nuestra soberanía nacional, preservar y afirmar la soberanía nacional y decir, bueno, pues hay conflictos, hay conflictos a nivel internacional, pero pues nosotros ya sufrimos la pérdida del territorio, ahora nosotros tenemos que empezar, o sea, desde este, desde el siglo XIX se empieza a construir esta idea de decir, bueno, hay países poderosos como Estados Unidos, hay países como México que no son tan poderosos, entonces tenemos que empezar a luchar porque las naciones se les respete la soberanía nacional, entonces esta será una de las banderas del siglo XIX y que después originaría lo que sería la doctrina estrada. Y bueno, la soberanía nacional también es cierto que pues en la realidad del siglo XIX pues no fue tan, pues no fue tan privilegiada, o sea, insisto, la visión de la política exterior en México pues era muy nula, o sea, no era como tan, tan fuerte y el problema es que todo se veía desde la perspectiva interna y peor aún que incluso nuestro gobierno pues sí llegó a, sí pensó en ceder parte de nuestro territorio o al menos ciertos corredores para que el gobierno de Estados Unidos saliera beneficiado. Aquí es algo que igual ya conocemos, el tratado McLean-Ocampo, ¿qué era lo que buscaba este tratado? Pues bueno, el gobierno de Benito Juárez decía, bueno, de hecho se aprobó, o sea, se aprobó para que Estados Unidos pudiera pasar su, pudiera tener acceso a nuestro territorio de una manera muy sencilla sin ningún problema alguno y aquí les coloqué la imagen de un mapa donde se ven unas líneas. Pues bueno, básicamente lo que contemplaba el tratado McLean-Ocampo era que los Estados Unidos pudieran pasar por estas líneas sin problema alguno, que es darles como esta facilidad. Entonces, al final, como también lo he comentado, este acuerdo no pasó, ¿por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos, bueno, el Congreso rechazó este tratado, pero de no haber sido por ellos, pues nosotros ya hubiésemos quedado ahí completamente divididos. Es para que veamos cómo el tema de la política exterior en este siglo XIX fue muy complejo, fue muy escabroso, este, dependía mucho de la voluntad de las personas que gobernaran en ese momento. Vaya, fue complicado, ¿no? Al final, pues esto no terminó pasando, pero nos damos cuenta cómo el gobierno de México, pues sí, dependía mucho de los Estados Unidos, ya desde esta época, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que pasó en el siglo XIX? Ya, de la segunda parte, perdón, pues una vez que llega Porfirio Díaz al poder, la política exterior toma un giro muy interesante. Porfirio Díaz empieza a diversificar las relaciones, bueno, la política exterior de México ya no solamente se queda con la relación con Estados Unidos, empieza a explorar relaciones exterior, la relación exterior con otros países de otros continentes, incluso hasta de Asia. Entonces, con Porfirio Díaz sí se da ahí un giro completo de 180 grados y empieza a tener como una incidencia en la prensa estadounidense para ir logrando consolidar la política exterior de México. Aquí les dejo una imagen que es muy representativa de la época. Sabemos que Porfirio Díaz estaba muy influenciado por las corrientes francesas. O sea, a él le gustaba todo lo que tuviera que ver con Francia. Esto, en parte, fue algo bueno para nuestro país porque México empezó a construir puentes con este país, con Francia, una relación más cordial y la visión internacional de esta época llegó a tal punto que México llegó a estar en una feria internacional en Francia y hasta tuvo su pabellón. O sea, lo que actualmente se pudiera hacer como una feria, como lo era el programa de ProMéxico que se iban a otros países a promover lo que era México, la cuestión de las inversiones de la ciencia, tecnología y demás, pues bueno, esto ya se había dado en la segunda mitad del siglo 19, principios del siglo 20, la presencia de México en otros países. Aquí, pues bueno, México tenía muy buena relación con este gobierno, hubo un intercambio cultural, un intercambio en cuanto a tecnología, igual el gobierno de Porfirio Díaz llegó a entablar relaciones, por ejemplo, con Brasil, con el imperio de Brasil que bueno, todavía estaba ahí, estaba presente, ya después, ya dejó de ser un imperio, pero bueno, ahí existía esta relación. Porfirio Díaz también incluso tuvo una relación muy cercana con países de Oriente, a su hijo lo mandó como embajadora a Japón, realmente, pues bueno, el hijo no tuvo ahí como un buen papel, pero bueno, al menos, sí hubo personas que construyeron la relación de México con Japón, con otros países de Europa, como Italia, también Porfirio Díaz tuvo relación con el gobierno de China, como sabemos, llegó a traer a muchas poblaciones de chinos para que trabajaran aquí en México, eso era algo que no se había dado. También otro caso es, igual lo comentaba en el otro curso, Porfirio Díaz llegó a traer poblaciones de extranjeros de Europa, por ejemplo, porque él que era lo que buscaba, pues sí buscaba repoblar ciertas zonas del país, buscaba generar estabilidad en la nación, después de un siglo tan caótico, pues dice, bueno, vamos a reconstruir todo lo que es nuestro país, vamos a darle estabilidad y en el caso de Puebla, por ejemplo, pues llegaron los famosos chipileños, ¿no? Entonces ellos, pues de dónde venían, de la región del Véneto de Italia y que no solamente fue la única parte del país donde llegaron poblaciones migrantes, incluso, por ejemplo, en Veracruz también llegaron muchos alemanes, hasta la fecha todavía siguen ahí como mucha presencia, ahorita se me fue el nombre del municipio donde están todos ellos, Cerro Azul, creo que se llama, Cerro Azul o no, no me acuerdo, pero vaya, hay una presencia muy fuerte de personas que son de origen francés, de origen alemán, entonces esto se desarrolló en la época de Porfirio Díaz, San Rafael también, por ejemplo, en Chihuahua también las poblaciones de los menonitas también llegan en esta época, incluso hasta en cuestiones culturales como la música banda, la que se escucha pues en Sinaloa, en Sonora, en Durango, toda esta música pues es de origen europeo, este, de todas estas personas que traían ya este, pues este género musical, pues bueno, aquí se adaptó, evidentemente no es igual, pero bueno, ahí vemos incluso cómo la política exterior pues tiene mucha importancia hasta en los temas culturales, ¿no? Entonces, pues aquí es donde, insisto, con Porfirio Díaz se da un giro muy muy grande, muy fuerte en cuanto a la política exterior, ya se ve como una, pues como una ventaja para el país, incluso también me estoy acordando, en Chiapas, o sea, está en la costa del Pacífico, también llegaron muchos, muchos alemanes, esto también fue desde la época de Porfirio Díaz, o sea, él sí tenía como muy claro esto y vaya, era algo que no se había aprovechado al máximo. Estados Unidos evidentemente pues no le agradaba tanto que Porfirio Díaz tuviera esta, pues estas relaciones o que se empezara a diversificar la política exterior de este país. Entonces, Porfirio Díaz pues fue muy astuto como les comentaba en la lámina pasada, él lo que hacía es que a través de la prensa influía en cuanto a la opinión de México para el público en general de los Estados Unidos y para la clase política. O sea, tenía embajadores allá en Estados Unidos y tenía gente especializada, o sea, concretamente en operar los temas comunicacionales. O sea, vemos como también ya desde esta época no solamente era el tema de la relación del gobierno-estado con el gobierno-estado, o sea, también los medios de comunicación fungían un papel importante, entonces es algo como muy interesante y que no debemos dejar a un lado. Y pues bueno, llega lo que es el siglo XX en México. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, Porfirio Díaz termina cayendo, entramos al régimen, bueno, entramos a la época de la Revolución Mexicana, una época que también fue de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad, no es igual a la del siglo XIX, pero bueno, sí se empieza a reconfigurar la política de nuestro país en este siglo XX y aquí es cuando nace la Doctrina Estrada de la cual hablaremos ahorita que básicamente es la no intervención y la autodeterminación. Ah, estoy leyendo un comentario, aquí en Veracruz también había una colonia de italianos, la verdad es que ahí sí no estoy seguro, bueno, no sé, yo lo que ubico son las colonias de alemanes, las colonias de franceses, entonces, eso es lo que sí ubico, entonces, de italianos la verdad desconocería, pero no lo dudaría, o sea, no lo dudaría, de hecho, incluso también otro paréntesis, la primera ola de libaneses que llegan a México también es de esta época, al menos ya de las fuertes, por lo mismo, por la relación que tuvo Porfirio Díaz con otros países, entonces, para que nos demos cuenta cómo la globalización en México tuvo un proceso muy interesante en el régimen de Porfirio Díaz, pero bueno, regresando al tema del siglo XX, México, a partir de esta época, empieza a tener, pues ya, una cuestión de ser un país, o sea, la idea de ser un país mediador, y que bueno, también sabemos que durante el siglo XX se vivió la Guerra Fría, y pues teníamos el bloque de Estados Unidos contra el bloque de la URSS, pero ¿qué pasaba en México? Pues los gobiernos tomaron una postura de decir, oye, pues es que, pues igual no vale la pena tanto estar con Estados Unidos, pero tampoco con la URSS, o sea, dependiendo de la perspectiva desde la que se analizara, pero mejor creemos el movimiento de los países no alineados, o sea, países que buscan promover el tema de la no intervención y la autodeterminación. Entonces, bueno, aquí para dejar un poco más claro el tema de la política exterior en el siglo XX, hablaremos sobre lo que es la doctrina estrada. ¿Qué es lo que pasa tal cual con esto de la doctrina estrada, y que hasta la fecha tiene mucho, pues se discute bastante, y sobre todo con el gobierno actual, con el gobierno federal actual, pues bueno, básicamente, ¿qué es lo que se, qué es lo que indica esta doctrina? Ah, bueno, también aquí explicar un poco qué es esto de la doctrina. O sea, por lo general, los países, como decíamos al principio en la política exterior, tiene que ver mucho con las acciones, pero también tiene mucho que ver con la cuestión de cuáles son sus valores, cuáles son, este, cuáles son sus banderas, cuáles son sus creencias a nivel internacional. Entonces, los países, por lo general, llegan a promover esto de las doctrinas. ¿Qué es esto de la doctrina? Es como si fuera una ley, por así decirlo, en cuanto a cómo va a actuar un país. Entonces, aquí viene lo que es la doctrina estrada. Aquí se los estoy, se los estoy dejando textualmente. ¿Y qué es lo que dice la doctrina estrada? México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que sobreherir la soberanía de otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. Esto es tal cual lo que dice la doctrina estrada. Ahora, nos vamos a detener un poco a analizarla como para entender mejor qué es lo que dice esta doctrina. ¿Qué era lo que pasaba y sobre todo lo vivimos en México en el siglo XIX? México y, bueno, en el resto de América Latina, pero hoy nos enfocaremos en México. O sea, México ya había conseguido su independencia en el año de 1821 y eso fue algo bueno para nuestro país, pero, bueno, para lograr tener plenamente esta independencia, pues se necesitaba el reconocimiento de otras naciones. Bueno, hasta la fecha todavía esto es algo que pasa, ¿no? Cuando a lo mejor un país se divide en dos, pues estos países ya buscan el reconocimiento internacional. Entonces, esto da legitimidad para decir yo ya soy un país consolidado, ¿no? Pero, bueno, ¿qué era lo que pasaba en el siglo XIX? Pues era muy difícil, ¿no? Era muy difícil, estaban los conflictos bélicos y se dependía mucho de la voluntad de otros países para poder estar existiendo. Este fenómeno, pues se mantuvo, se mantuvo a lo largo del siglo XIX. En el siglo XX todavía a principios se veía esto como una práctica muy caprichosa. Veíamos como en países tipo Centroamérica, en Sudamérica, pues vaya, si Estados Unidos no daba su visto bueno para que se realizaran ciertas cosas, no pasaban. Entonces, esto era algo como muy, muy crítico, ¿no? Entonces, y pues esto, ¿qué haría sobre todo el tema de la soberanía? ¿Qué es la soberanía? Pues el hecho de que un país se pueda gobernar por sí mismo, que no dependa de otros países, que no esté siendo denigrado, que el país pueda salir adelante sin tener que estar pensando si a otro país le gusta o no le gusta. Entonces, esto es básicamente lo que dice la doctrina Estrada. Igual aquí dice, coloque estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido o por otros gobiernos. Lo mismo, ¿no? El hecho de decir, o sea, yo no tengo por qué estar consultando con otros gobiernos si lo que yo estoy haciendo es bueno o es malo. Y aquí va la contraparte y es decir, o sea, yo no espero que otros gobiernos me estén calificando de si lo que hago es bueno o es malo, pero yo tampoco voy a estarme metiendo en las decisiones que tomen otros países. O sea, cada país tiene que autodeterminarse, tiene que ser libre, tiene que decidir cuál es su mejor forma de actuar a nivel internacional y también cuál es su mejor forma de actuar en lo local. Entonces, básicamente, esto es la doctrina estrada, el hecho de no estarse metiendo o no estar opinando en cuanto a lo que se tiene que hacer en otros países. Pero ojo, esto, ¿por qué fue bueno? ¿O por qué se promovió tanto en México? Sí, bien es cierto que la parte histórica pesa muchísimo, pero, o sea, lo que ya se había vivido hasta este momento, pero también tiene que ver con que el régimen que se estaba consolidando, pues no iba a estar dispuesto a recibir críticas a nivel internacional. Es decir, pues bueno, yo México no me voy a meter con los asuntos de otros países, pero yo espero, o sea, yo no me meto para que los otros países no se metan conmigo. Y esta fue una de las principales razones por las cuales el régimen periodista se mantuvo por tanto tiempo, al menos en lo que respecta a la era internacional. O sea, a nivel internacional no se criticaba lo que pasaba en México porque México no criticaba lo que pasaba en otros países. Entonces, si se robaban las elecciones, si no había democracia, si las formas de proceder no eran correctas, bueno, no eran las que se promovían desde una visión demócrata, pues al final no era criticable, ¿no? Por lo mismo, porque México no criticaba a otros países. Entonces, es como una forma de lavarse las manos, creo yo, en cuanto a lo que puede pasar. Pero bueno, también hay que ser críticos y creo que esta doctrina sí puede ayudar en cuanto al momento de resolver conflictos. Es cierto que, bueno, cuando un país no toma una postura por el conflicto, pues puede ponerse como ese tercer tercer estado que diga vamos a resolver la situación. Creo que a veces puede funcionar, esto ya es como mi punto de vista, no creo que esto a veces puede funcionar, creo que a veces no va a funcionar, o sea, va a depender mucho de la situación. Vemos el caso de Centroamérica, México estuvo velando mucho por los pactos, por los procesos de pacificación en Centroamérica a partir de esta doctrina, el hecho de decir, bueno, pues yo no me voy a meter en los conflictos de mis países vecinos centroamericanos, pero puedo ayudar a la construcción de puentes. Y bueno, lo de, perdón, estoy leyendo el chat, aún lo hace Estados Unidos, no respeta la soberanía de los países latinos, pues todavía, ¿no? Entonces, es algo, y sobre todo, pues en, o sea, pues sí, para qué lo negamos, ahorita lo analizaremos con el caso de la política exterior en el gobierno de Felipe Calderón, o sea, es cierto que todavía Estados Unidos, pues sí, tiene ahí sus formas de generar incidencia, pero vaya, y pues ya no se compara a lo que pasaba en el siglo XIX o lo que pasaba a principios del siglo XX, pero pues todavía han seguido, ¿no? Por eso es que esta doctrina ha sido muy llamativa para muchos sectores de la población, el hecho de decir, oye, pues es que es cierto, o sea, sí, que no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos. Un caso, Estados Unidos, o sea, es lo que podía ser una opinión popular, una opinión, pues que tuviera la gente en común, pero bueno, regresando al tema de qué tan efectiva puede ser la doctrina Estrada, insisto, en algunos casos creo que puede ayudar, en otros creo que no, un caso es la situación de Venezuela actualmente, o sea, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Pues tal cual el gobierno ya demostró que no es para nada democrático, que está dispuesto a robarse las elecciones, que incluso, nada más para que tengamos un poco de contexto, hubo una selección, en Venezuela, no hay, no hay dos cámaras de, como aquí en México, o sea, aquí en México está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Allá en Venezuela es unicameral, o sea, solamente es un congreso, es la Asamblea Nacional. Hubo elecciones, las últimas elecciones para elegir la Asamblea Nacional, pues la ganó la oposición, o sea, ahí fue como un golpe muy duro para el régimen del gobierno de Venezuela, pero ¿qué fue lo que hicieron? Pues ellos dijeron, ¿saben qué? Pues estas elecciones no fueron, no fueron demócratas, hubo corrupción, entonces vamos a convocar a otras elecciones y vamos a, vamos a disolver la Asamblea Nacional, vamos a crear otra Asamblea, o sea, a modo completamente y al final ¿qué fue lo que pasó? Pues que esta otra Asamblea pues está, pues básicamente es pura gente afín al gobierno de Maduro, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de esto, que es un proceso ya antidemocrático, que la situación económica ya está rebasadísima, que la violación de derechos humanos pues ya es algo también muy, muy claro, incluso hubo recientemente un informe por parte de Naciones Unidas en cuanto a la situación de derechos humanos del país y es muy crítica, es como muy, muy lamentable, incluso también como lo he comentado anteriormente, el gobierno de Venezuela pues ya está completamente cooptado por el narcotráfico, o sea, ya no, ya, o sea, si creemos que en México el narcotráfico tiene mucha incidencia, o sea, Venezuela dice quítate que y te voy, o sea, de verdad, ahí ya el narcotráfico es el que gobierna, entonces ya es una situación muy compleja, muy difícil y el gobierno de México ha tomado la postura de decir, pues yo no me voy a meter en estos conflictos, yo no me voy a pronunciar porque pues la soberanía, la doctrina estrada y demás, ahí considero yo que en el tema de Venezuela, México no debería de ser así, o sea, México sí debería de tomar una postura y ahí es donde yo encuentro la problemática en cuanto a esta, a esta doctrina estrada, entonces digo, básicamente este, si quería hacer como este paréntesis para entender un poco lo que ha sido esta doctrina y que bueno, también, bueno, mejor me regreso, perdón, o sea, creo que también en cuanto a esta doctrina es cierto que bueno, han habido muchos refugiados, ¿no? En México, o sea, el gobierno al decir, yo no me voy a meter en conflictos, pues vaya, le voy a abrir la puerta a personas que han sido perseguidas por los gobiernos para que puedan vivir en paz o puedan desarrollarse en este país. Un caso es, por ejemplo, la guerra civil española, pues como sabemos hubo ahí un conflicto muy fuerte durante, un poco antes, empezó, bueno, en el siglo XX, en los años 30, en los años 30, perdón, hubo un conflicto muy serio entre dos bandos allá en España y al final, pues terminó ganando el bando del general Franco y los que eran los republicanos, pues ellos empiezan a migrar, a salir de su país y aquí en México, como fruto de esta doctrina estrada, pues él recibe a toda esta población, se recibe a esta población de españoles para que se establezcan en este país. Así es, muchos españoles llegaron a México, no solamente fue el caso de los españoles, también fue el caso de los chilenos en cuanto llega el régimen de Pinochet, hay un golpe de estado y llega la dictadura de Pinochet, también son recibidos muchos chilenos a este país, igual cuando fue la época de las dictaduras en América Latina, pues llegaron también de otros países, o sea, de Uruguay, también de Venezuela, cuando ellos llegaron a vivir un golpe militar, de Colombia, también han llegado, de Centroamérica, entonces, es ahí como los dos puntos de vista en cuanto a esta doctrina, o sea, sí puede llegar a haber algo, pero también creo, y esto es como un punto de vista personal y es como algo criticable, que bueno, también el régimen, o sea, los regímenes de México durante el siglo XX demostraron mucho y sobre todo durante la etapa populista, que tenían mucha simpatía por aquellos gobiernos que eran de una tendencia socialista, o que eran como de un corte más de izquierda, entonces, pues sí refugiaban a ciudadanos aquí en México, pero también indirectamente, y bueno, también directamente llegaban a tomar postura al hecho de buscar generar una incidencia o estar protegiendo a ciertos políticos que tenían cierta visión, entonces, creo que ahí es como un poco criticable esta cuestión, entonces, bueno, pasamos a lo que son finales del siglo XX, termina la Guerra Fría, o sea, este conflicto entre los Estados Unidos y la URSS, porque la URSS termina cayendo, el gobierno federal también toma un giro muy diferente, ya no son los gobiernos de López Portillo, o sea, ya no vemos unos gobiernos completamente aislados, ya más bien la tendencia, y eso fue desde el mismo PRI, ya es más por apostarle al neoliberalismo, es decir, bueno, ¿para qué nos quedamos encerrados nosotros? Si podemos aspirar a algo mejor, igual a lo mejor a algunos de ustedes les llegó a tocar cuando, pues, poderte traer algún producto del extranjero, pues era muy caro, ¿por qué? Por los impuestos que tenían que pagar, o sea, a lo mejor, no sé, antes, ¿no? Para poderte traer una televisión, no sé, voy a inventar de Estados Unidos o de Japón, pues te salía muy, muy caro, entonces tenías que conformarte con lo que se producía acá, porque lo hecho en México era lo bueno, o sea, como este pensamiento muy nacionalista, ¿no? Un pensamiento muy proteccionista, este, incluso, por ejemplo, le estaba platicando con Adrián de formación, ayer, y estábamos hablando hasta como de las caricaturas que veíamos cada quien en sus épocas, y él me decía de una caricatura que era de este, se me olvidó, de Cantinflas, una caricatura de Cantinflas, ¿no? Y esta, pues era producción completamente mexicana, o sea, todo lo que se hizo fue una producción completamente mexicana. Esto responde mucho al tema de la política exterior que se había tomado en México durante tantos años, el hecho de decir, o sea, estamos aislados y lo que nosotros hagamos pues va a ser solamente de México para México. Entonces, cuando llega esta nueva etapa neoliberal, pues esto se termina, ¿no? Incluso yo le preguntaba a Adrián, oye, ¿qué pasó con esta producción? Y me dice, creo que la terminó comprando Disney, ¿no? O sea, todos los estudios, los que hacían esta caricatura de Cantinflas, pues ya no se hizo, ¿no? Ya no se hizo, ¿por qué? Pues porque al final llegaron otros actores internacionales a la historia de nuestro país o al entorno político. Entonces, todo esto se empieza, se empieza a dar este cambio, este, un cambio que es muy interesante, un cambio que hace que México, de estar aislado, ya empiece a ser más aliado de los Estados Unidos y aquí también hasta dejar como un dato extra, ¿no? Que para darnos cuenta del cambio de paradigma que se da en cuanto a la política exterior de nuestro país y es que se restablecen las relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Qué había pasado anteriormente durante el siglo XX? Pues bueno, como ustedes sabrán, hubo un conflicto muy fuerte entre el Estado y la Iglesia. Era algo que ya tenía sus orígenes desde el siglo XIX, pero vaya, después de, a partir del gobierno de, pues, de Benito Juárez, es cuando definitivamente, pues hay un rompimiento total. y después, a pesar de que la Constitución tenía como un corte muy anticlerical, pues no se tomaba tan a la letra, bueno, durante alguna etapa, ¿no? Llega la Guerra Cristera, que ahí es como lo estaba mencionando Gerardo, ahí es cuando, pues vaya, se dinamitan aún más las cosas, llegan unos conflictos muy, muy fuertes. Aquí, pues en la zona del Bajío es donde se dio con mayor fuerza y pues bueno, a partir de ahí el gobierno, pues entra en una, pues en un, en un pacto como de yo no me voy a meter contigo y ustedes no se meten conmigo. Entonces, así es como se llegó a vivir este tema de la relación diplomática con el Vaticano, pero bueno, a partir de aquí ya se empieza a restablecer esta relación, o sea, algo que era inimaginable para algún presidente de inicios del siglo XX o de mitades del siglo XX, pues aquí se, se construye de nuevo esta, esta relación. Es algo para que nos demos cuenta cómo se cambia por completo esta, esta relación. Y bueno, vemos tal cual uno de los fenómenos pues más importantes de esta época es la firma del, del tratado de libre comercio que es tal cual la integración ya de un bloque entre México, Estados Unidos y Canadá. Este, pues lo mismo, no esta corriente del PRI tenía una tendencia neoliberal, pues todos ellos estudiaron en Estados Unidos. Este fenómeno no fue único de México, en Chile también, por ejemplo, esto pasó. En Chile existían los, eran los Chicago Boys que eran mentes, personas jóvenes que se iban a estudiar a Estados Unidos, regresaban a su país para empezar a, pues a ver de qué manera podían desarrollarse, poder salir adelante. en México, en México, pues pasó lo mismo. Igual un grupo de jóvenes se fueron a estudiar a Estados Unidos, empezaron a aprender otras ideas, regresan a México y lo empiezan a implementar. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque nos damos cuenta que la política exterior tiene mucho que ver con la formación que se le da a las personas. Entonces, y esto, o sea, se puede ir definiendo a lo largo de los años, no es de un día para otro. Entonces, ahí nos damos cuenta. El gobierno, pues insisto, de México ya tiene este tinte, ya ve a Estados Unidos como un aliado, ya no lo ve como un enemigo, es un cambio de paradigma por completo. Esto hace que a lo mejor algunos países de América Latina, pues sí lleguen a resentir pues esta decisión, el que México ya no estuviera junto a los países no alineados y que ya se fuera con Estados Unidos. De hecho, hasta la fecha, los, este, los, el resto de los latinoamericanos, a nosotros nos ven como, o sea, nos ven como si tuviéramos más simpatía por Estados Unidos. Incluso dicen, no, pues es que ustedes más que latinoamericanos llegan a ser, este, llegan a ser norteamericanos. Este, ¿se piensa realizar la continuidad con el Amero y la unificación de América del Norte? Pues ahorita vamos a hablar de eso con lo de López Obrador porque es como algo bien interesante, pero vaya aquí hablando desde la perspectiva de la geopolítica, o sea, en cuanto a la firma del Tratado de Libre Comercio y demás, pues a final de cuentas es algo que sí o sí se tiene que aprovechar, o sea, pudo ser muy criticable los acuerdos del Telecán, este, si la población realmente salió beneficiada o no, pero al final creo yo, este, pues es algo que se tenía que dar, o sea, no podíamos seguir aislados, no podíamos seguir con esa política exterior, creo que sí fue un gran paso, pero hay muchos como temas y debates que se tienen que analizar. Entonces ahorita que sea lo del Obrador le daremos continuidad como esta pregunta, ¿no? Otro de los datos bien interesantes es que para esta época México, si no me equivoco fue en 1994, México ya se integra a la OCTE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos. Básicamente esto de la OCTE, ¿qué es? Lo llegan a mencionar como el club de los países ricos, o sea, son países que ya están desarrollados o prácticamente ya están a punto de llegar a este paso. México pues se integra a esta organización, es algo que también dio un precedente muy muy fuerte para todo lo que vendría y aquí también nos damos cuenta del cambio de paradigma, de decir, bueno, México está aislado, ahora ya no va a estar aislado, ahora va a estar en este club de países, ya no es un país cualquiera, es un país que tiene mucha importancia a nivel internacional, que tiene un peso económico, y para muestra ya nos aceptaron la solicitud para entrar a la OCDE, entonces, insisto, vuelvo, se da este cambio de estar completamente aislados, con países no alineados, a decir, pues no, o sea, yo ya voy a dejar esta mentalidad a un lado, ya me voy hacia este lado, como, pues sí, más a la tendencia neoliberal, entonces, por ahí, por ahí apunta, y bueno, llega lo que es la transición a la democracia en el año 2000 con Vicente Fox, ¿qué es lo que pasa aquí? México, pues, obtiene una legitimidad muy grande a nivel internacional, como sabemos, México no se metía en los conflictos internacionales, ni los países se metían en los conflictos internos de nuestro país, entonces, pues, el cambio democrático se dio gracias a la labor, pues, de los mismos mexicanos, esto, aunque los países no se metan en las decisiones y no se metan en todas estas cuestiones internas, pues, sí sabían y sí veían lo que pasaba en México, entonces, en cuanto se da el paso a la democracia en el año 2000, la comunidad internacional ve con muy buenos ojos esta, pues, esta transición democrática de nuestro país, lo ven como un área de oportunidad para poder empezar con cambios de paradigmas, para empezar a tomar otras decisiones, para que México se pueda integrar en foros internacionales, para que pueda tener un papel más de líder a nivel internacional, entonces, el tema de los organismos internacionales es algo muy interesante, anteriormente, en Naciones Unidas, bueno, Naciones Unidas se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, pues, hay reuniones de la Asamblea General, se discuten ciertas temáticas y demás, pero, como tal, no había un, algún espacio dentro de Naciones Unidas donde se hablara concretamente del tema de derechos humanos, sí había foros, o sea, sí ya existían como ciertos espacios, pero no existía un lugar en el cual los países pudieran ser revisados en cuanto si están cumpliendo o no, si estaban cumpliendo o no temas de derechos humanos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, se empieza a promover la consolidación de un nuevo espacio dentro del sistema de Naciones Unidas y tal cual es el Consejo de Derechos Humanos, que este lugar, pues, está en Suiza y este es un lugar donde se discute si los países están cumpliendo o no el cumplimiento de los derechos humanos. Esto no existía, o sea, para el año 2000 esto no existía, no era una realidad, pero el gobierno mexicano empieza a promover este esfuerzo, o sea, ahí es donde yo digo, pues, el tema de la Doctrina Estrada, pues, a veces nos puede, o sea, esto puede ser una paradoja, o sea, a veces nos ayuda, pero a veces no nos ayuda. Entonces, si se hubiese tomado textualmente la postura de la Doctrina Estrada, de decir, yo no me meto en la discusión de otros países y que ellos no se metan en la discusión de mis asuntos internos, definitivamente no se hubiese promovido la consolidación del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, México fue uno de estos países que ayudó en la promoción de la consolidación de este nuevo espacio y, bueno, actualmente, pues, lo que les comentaba, el tema de Venezuela. Naciones Unidas hizo una investigación en este país para ver el tema de derechos humanos, pues, bueno, esto se hizo gracias a este espacio, ¿no?, al Consejo de Derechos Humanos. No es la única temática que se discute aquí, han sido varias, el tema de Siria se ha discutido aquí, los conflictos entre Israel y Palestina se han discutido también aquí. De hecho, aquí igual hago un paréntesis, yo estuve haciendo prácticas profesionales en este lugar, me fui a través de una organización no gubernamental, de una ONG, y a mí me tocó ver cuándo, más bien, cuando yo llegué, el espacio de Israel, o sea, la silla estaba vacía, Israel nunca iba así, no se presentaba jamás, así estuvieran hablando de Israel, Israel de plano no iba, entonces, a mí me tocó ver cuándo ya por fin Israel asistió, entonces fue como algo bien interesante, y Palestina, aunque no es un estado reconocido, también tiene su posición en este lugar, entonces, o sea, fue como algo muy muy interesante de ver cómo es que este espacio te permite ver que sí hay, o sea, que sí los actores antagónicos se pueden llegar a encontrar en este lugar, entonces, esto pues fue gracias al esfuerzo de la política exterior que empezó a promover el gobierno de Fox durante esta época, es un logro bien interesante, es algo que vale bastante la pena. Otro de los temas en cuanto a política exterior de esta época, también fue que México acudió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿para qué? Para resolver ahí un tema que estaba pendiente, ¿qué era lo que pasaba? Fue un caso, el caso Avena se llama, creo que no les puse aquí, no, no les puse el título, pero es el caso Avena, o sea, ustedes lo pueden googlear así, tal cual caso Avena, así como Avena de, como la que se come, este, ¿a qué se refería esto? Pues bueno, ¿qué es lo que había pasado durante mucho tiempo en Estados Unidos? Como saben, en Estados Unidos está la pena capital, o sea, el, pues, el que puedan asesinar, bueno, que puedan matar a alguien, o sea, tal cual, si es que ha cometido algún delito, ¿no? O sea, es la pena de muerte. Entonces, ¿qué, qué pasaba? ¿Qué había pasado durante mucho tiempo en Estados Unidos? Pues qué bueno, este, si algún mexicano, algún con nacional llegaba a cometer algún delito, pues lo encarcelaban y después de eso se lo llevaban a, este, pues lo condenaban, ¿no? A la pena de muerte. Y, pues ellos decían, pues es que, pues cometió el delito aquí en México y, pues va a tener que ser juzgado, aquí en Estados Unidos, perdón, y va a tener que ser juzgado, ¿no? Y, este, aunque no sea ciudadano estadounidense, pero, pues, está en suelo estadounidense y va a recibir, este, la pena de muerte. Esto, pues generaba muchas controversias y no solamente con México, incluso Alemania también tuvo ahí un problema con un ciudadano alemán que, si no me acuerdo, creo que asesinó a alguien, entonces le dictaron, pues la, la pena de muerte. Alemania hizo, o sea, interpeló para que no lo, lo terminaran asesinando, o sea, y al final no gana, no gana el juicio, o sea, Alemania no le gana a Estados Unidos el juicio. Este, ¿qué es lo que pasa después? Pues bueno, México durante esta época dice, a ver, nosotros ya no nos vamos a andar por las ramas, o sea, eso de la doctrina estrada, pues ya fue mucho, ya estuvo bien, este, pues vamos a quejarnos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, este, o sea, que era la siguiente instancia, ¿no?, a la que México podía acudir y que era lo que decía, lo que dijo el gobierno, a ver, el problema es el siguiente, o sea, detienen a nuestros connacionales, se los llevan a la cárcel y no les dan permiso, no hay chance para que el consulado mexicano pueda tan siquiera ayudar a este mexicano, ¿no? O sea, es un problema bien fuerte y que atenta incluso contra la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Cuando tú eres detenido en un país extranjero, de acuerdo a esta convención, este, si te dicen, oye, que te vamos a llevar a la cárcel y demás, pues no pueden, o sea, no pueden hasta que no hayas recibido la atención consular, o sea, eso es, incluso hasta para que ustedes lo sepan, no los pueden detener así como así, o sea, ustedes tienen, o sea, si cometieron algún delito, en primera instancia, o sea, sí tienen que acudir, o sea, las autoridades deben de intervenir, pero tienen derecho a una llamada, o sea, contactar a su consulado para que puedan ser asesorados, incluso hasta en el tema del idioma, o sea, si no hablan el idioma de ese lugar, tienen este, pues de acuerdo a los tratados internacionales, pues van a tener acceso a este consulado, a que les hablen en su idioma, todas estas cuestiones, o sea, entonces, Estados Unidos, pues no había respetado todos estos acuerdos, y pues, ¿qué es lo que termina pasando en este famoso caso Avena? México gana, o sea, México le gana a Estados Unidos, o sea, es una victoria legal, jurídica, pero es algo que te empieza a demostrar que ya está, que México ya empieza a cambiar la visión en cuanto a su política exterior, ya no es una visión de solamente agacharse, ya empieza a ser un actor internacional importante, interesante, este, o sea, que Alemania no haya ganado y que México sí haya ganado, pues es como algo, algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, fue algo como muy, muy curioso, igual pueden seguir como buscando más información, caso Avena, tal cual se llama, y fue algo sin precedentes, entonces, ahí nos damos cuenta de otro lujo, pero bueno, también durante este sexenio hubo algunas problemáticas, ¿no? Pues bueno, sabemos, este, a lo mejor, este, viendo esta foto ya se podrán imaginar a qué, este, a qué episodio de la, de la política exterior de México nos referimos, efectivamente, como lo dice Gerardo Maraboto, es el, llegas, comes y te vas, qué fue lo que pasó, o sea, tal cual Vicente Fox, pues, expresó eso, ¿no? Iba a haber una reunión ahí con, con Castro, y este, y pues esto fue lo que dijo el presidente, ¿no? O sea, él dijo, a ver, tú, este secretario de Relaciones Exteriores, llegas, comes y te vas, ¿por qué? Porque es cierto que, durante esta época, el gobierno mexicano, pues, buscaba la simpatía de los Estados Unidos, y pues Estados Unidos definitivamente nunca ha estado a favor de, del régimen de los Castro en la isla, entonces, este, pues sí, cualquier cosita podía violentar lo que estaba construyendo Fox, Fox a qué, y el gobierno de Fox a qué le apostaron, estaban buscando generar este acuerdo migratorio, ¿no? O sea, sabemos que el tema migratorio, pues, es uno de los más complejos, uno de los más escabrosos entre México y Estados Unidos, y pues bueno, Fox dijo, a ver, ya llegamos nosotros, ya tenemos que por fin arreglar toda esta situación, que ya no nos veamos como, como Estados Unidos arriba, México abajo, y hay que vernos como pares, y hay que llegar a una negociación. Pues bueno, este, este, este episodio de la historia de la política, de la diplomacia mexicana, pues, generó muchísimos conflictos, Cuba es un país que, aunque no lo creamos, tiene mucha presencia a nivel internacional en cuanto a su diplomacia, eso es una de las razones por las cuales se ha mantenido todavía, este, vaya, son muy, muy buenos, entonces, pelearte con Cuba en cuanto a la diplomacia, pues, sí te puede generar muchos conflictos, ya cuando hablamos de Estados-Nación, entonces, esto fue como algo muy, muy crítico, y otra problemática fue el tema de las Torres Gemelas, este, sí es cierto que se estaban dando avances muy interesantes en cuanto al tema migratorio, para ya poder resolver por fin esta situación, pero, pues, al darse este, este atentado terrorista, ¿qué es lo que termina pasando? Pues, Estados Unidos, como sabemos, dentro de sus intereses nacionales, está el de la seguridad, entonces, pues, al atentarse contra este, este interés, que incluso está plasmado en su misma constitución, pues, decide regresar, pues, todo, ¿no? O sea, decide regresarlo por completo, romper todo tipo de diálogo con México en cuanto al acuerdo migratorio, la famosa ley de seguridad nacional, así es, efectivamente, entonces, Estados Unidos dice, no, pues, ¿saben qué? Por ahora, pues, ya, ya esto ya no va, ya no va a proceder, y más porque ahora yo tengo que cuidar mis fronteras, más aún de lo que ya lo hacía, entonces, ahí se vio frustrado como este esfuerzo, algunos mencionan que en realidad, pues, no se iba a lograr un gran acuerdo, pero bueno, pues, ya no podemos saber qué es lo que hubiese pasado, al final de cuentas, ya no se dio tal cual este acuerdo que se estaba construyendo, y pues, bueno, después de Fox, ¿quién llega? Llega Felipe Calderón, con Felipe Calderón, este, ¿qué es lo que se busca? Sí se sigue manteniendo la relación con Estados Unidos, evidentemente, el gobierno de Calderón busca mejorar la situación con, este, con América Latina, eso fue como algo bien, bien interesante, se siguió en la promoción de, este, de los espacios en organismos internacionales, aquí, paréntesis, algo que se me pasó, este, México llega a obtener un espacio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, este también fue un avance como muy interesante, muy fuerte para decir, oye, México, o sea, está con todo, ¿no? Está muy renovado, está, si busca tener como una incidencia internacional, incluso México, eso también es otro dato bien interesante, México se opuso a toda la guerra de Irak, México demostró su postura, tomó postura en contra, en contra de esta, de esta guerra, de la inversión a este país, eso fue algo como bien interesante, porque decían, oye, o sea, México está buscando este acuerdo, este acercamiento con los Estados Unidos, pero, este, a pesar de eso, se ha manifestado un contra, entonces fue como muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de Calderón, este, Calderón sí, pues, sí le apostó mucho a la relación con los Estados Unidos, y sobre todo en un tema que fue, pues, tal cual, el de la seguridad, como sabemos, Calderón, pues, sí tenía declaradísimo a su, la, la llamada guerra contra el narco, este, Calderón, pues, por ahí se fue, y buscó el apoyo de los Estados Unidos, y para eso se crea la Iniciativa Mérida, ¿qué fue la Iniciativa Mérida? Pues, se, se comenta que fue un esquema de cooperación internacional, realmente no fue un esquema de cooperación internacional, pero sí fue un acuerdo mediante el cual Estados Unidos, inyectaba dinero, o sea, le, le invertía dinero, a, para poder vencer el tema del narcotráfico en este país, y ojo, aquí uno, otra de las cuestiones bien interesantes, es que Estados Unidos, por primera vez en su historia, reconoce que la problemática del narcotráfico, no solamente es culpa de México, también es culpa de los Estados Unidos, entonces, este, es algo como muy curioso, Estados Unidos, pues, decide, este, invertir una fuerte cantidad, de dinero, también la apuesta a ciencia, bueno, a tecnología, a esquemas de este, de inteligencia, para poder capturar a los narcotraficantes, pero, aquí viene algo como curioso, y por eso es que, no se pudiera considerar tal cual, como un esquema de cooperación internacional, y es que, o sea, Estados Unidos, era el principal donante y todo, pero, seguía viendo a México abajo, O sea, Estados Unidos está arriba, y México abajo, o sea, yo te brindo la tecnología, yo te brindo los recursos, yo ayudo en la lucha contra el narcotráfico, pero, tú, a mí no me vas a ayudar, o sea, tú, México, tú, tú quédate ahí, yo, Estados Unidos, sigo con mis problemáticas, incluso, aquí venía como, es como una de las críticas más fuertes de, de esta iniciativa Mérida, y era que, Estados Unidos, podía criticar las violaciones de derechos humanos que sucedían en México, pero México no podía criticar las violaciones de derechos humanos que se realizaban en Estados Unidos, ahí vemos pues que esta situación sigue dispar, este, que no es un esquema de cooperación internacional, si lo recordamos un poco dentro de las teorías de relaciones internacionales, que ya estudiamos nosotros, este, el tema de la gobernanza global que te indica, pues que bueno, que todos van a cooperar, ¿no? Que son los estados, este, las organizaciones de la sociedad civil, el sistema de Naciones Unidas, los gobiernos locales, o sea, muchos, intervienen muchas personas, pero aquí, vemos que Estados Unidos no le apuesta a este esquema, Estados Unidos sigue bajo esta perspectiva de la teoría realista, de decir, a ver, pues son los estados-nación los que definimos que, hacemos, y además, pues en este caos, en esta anarquía, yo me adelanto, este, yo pongo, pues sí pongo la tecnología y todo y demás, pero yo no espero que tú me, me pagues como, este, como que me des algo a cambio, o sea, yo sola, soy yo, mi visión es pesimista, mi visión es solamente por la seguridad, y se acabó. Entonces, pues bueno, este, esta, esto fue como muy, muy criticado, fue bastante criticado, no solamente en México, sino a nivel internacional, el hecho de ver, pues bueno, hacia donde estábamos dirigidos, entonces, básicamente, la política exterior del gobierno de Felipe Calderón, pues estuvo en esta parte, ¿no? Hasta tuvimos lo del episodio de Rápido y Furioso, que básicamente que fue un esquema en el cual buscaban, este, pues ver cómo, cómo llegaban las armas, ¿no? Cómo se distribuían y así, pero lo mismo, es como, ok, tú Estados Unidos hiciste eso, pero, pero pues cómo le hiciste, o sea, cómo, o sea, ni siquiera nos pediste permiso para hacer esta, esta acción, entonces ahí vemos que la, la relación se veía como muy disparo. Ahora, igual aquí ya me voy a apurar un poquito, porque ya casi se nos va a acabar el tiempo, este, con Enrique Peña Nieto, ¿qué fue lo que pasó? Pues vaya, fue un, este, fue un sexenio que también fue muy controversial, se le criticó bastante, este, hubo mucha improvisación, la corrupción fue lo que básicamente marcó su sexenio, y esto, pues mermó mucho la imagen de México a nivel internacional, que ahora bien, también no podemos descartar algunos esfuerzos que hizo este gobierno federal, la promoción de la Alianza del Pacífico, fue uno de los esquemas más interesantes, creo yo, el hecho de decir, vamos a explotar la, la cuenca del Pacífico, que ya se venía haciendo desde, el sexenio de Felipe Calderón, pero bueno, con Peña Nieto, pues, todavía se explota aún más, y más, y sobre todo, hacia América Latina, esto es algo que, que no podemos, no podemos negar, si se buscó que México tuviera esta, esta cercanía con la región latinoamericana, pero bueno, el problema con él, ¿cuál fue? Con este, Peña Nieto, pues básicamente lo de Ayotzinapa, este, lo de los 43, este, esto fue algo, que vino a manchar la imagen de México, a nivel mundial, ¿por qué? Pues porque bueno, ya veníamos con Fox, con Calderón, o sea, con Fox fue el tema de los, la promoción de los derechos humanos, con Calderón se empieza a colocar en tela de juicio, y sobre todo, por el tema del, del narcotráfico, pero ya con Enrique Peña Nieto, es cuando se dice, a ver, o sea, tú, la situación en tu país, definitivamente no está bien, tú no eres autoridad para estar hablando, en cuanto a, a derechos humanos, cuando estamos viendo, que este, que tu mismo gobierno está atentando en contra de las personas, entonces, esto le generó muchísimo ruido a nuestro país a nivel internacional, los casos de corrupción como lo de la, este, la casa esta, la Casa Blanca, la de, se me olvidó el nombre de la, de la esposa de Angélica Rivera, que hasta salió en su, en su video y demás, vaya, eso, más allá del escándalo aquí en México, y de decir, bueno, es que la, salió la gaviota, ¿no? O sea, más allá de eso, a nivel internacional, ¿cómo se vio? Pues bueno, se vio simplemente como un, el gobierno de México no ha cambiado, está incluso hasta teniendo retrocesos, este, van mal, o sea, ¿cómo nos pueden hablar de X, Y, Z? O sea, muy, muy mal, o sea, la verdad es que quedó muy mal, igual, el tema de cuando nombraron a este, a este, se me olvidó su nombre, Luis, este, el que quedó como secretario de Relaciones Exteriores, este, que primero era de Economía, y después lo pasaron a Relaciones Exteriores, este, Videgaray, Videgaray, gracias, este, o sea, con él, ¿qué pasa? cuando entra como secretario de Relaciones Exteriores, dice, ah, pues yo vengo aquí a aprender, o sea, ahí te das cuenta, pues que definitivamente, no se le está tomando la seriedad, lo que se construyó con Peña Nieto, sí tuvo mucho que ver, con lo que se había construido en otros sexenios, sin lugar a dudas, algo, otra característica que se me había olvidado pasar, mencionar, en cuanto a la política exterior, pues bueno, esto se construye, en función, pues de varios gobiernos, o sea, aquí estoy hablando por sexenios, en cuanto a lo que pasó temporalmente, pero muchas veces, lo que se construye en un sexenio, los resultados no van a ser inmediatos, van a ser después, entonces, para que lo tengamos en cuenta, pero bueno, pues llega la elección de 2018, gana López Obrador, y antes de que Peña Nieto dejara el puesto, y bueno, todo el gobierno federal, hubo algo como bien interesante, y es que, en cuanto a la política exterior, se activan muchísimo, y, por ejemplo, para el caso de Venezuela, primero habían sido como muy cordiales, ¿no? Un poco el tema de la, de la doctrina estrada, pero al final, ya México empieza a tomar una postura, este, en contra del régimen venezolano, en contra del, del régimen de Nicolás Maduro, y se suma iniciativas, que ya buscan la promoción de la democracia en Venezuela, nada más es un ejemplo, ¿no? Entonces, fue muy curioso que una vez que gana López Obrador, antes de dejar el puesto, se empiezan a promover este tipo de acciones, o sea, fue como muy, muy curioso, evidentemente, pues yo creo que responde a un, bueno, pues si ya nos vamos a ir, pues ya hay que promover este tipo de acciones, O sea, las presiones internacionales y demás, y pues sobre todo anticipando que ya él se iba a dar un cambio de régimen por completo. Vemos también temas como Peña Nieto invitó a Donald Trump a México cuando él estaba de candidato, o sea, en la primera vez, fue algo que también te habla mucho de la inexperiencia de los que tomaban decisiones en cuanto al tema de política exterior y de relaciones internacionales. O sea, aquí, según dijeron que, bueno, habían invitado tanto a ambos candidatos, ¿no? O sea, no solamente fue al republicano, también al demócrata, pero bueno, al final, pues el único que respondió fue, este, fue al republicano, y como dice aquí Gerardo Maraboto, es, se le recibió como jefe de estado sin ser, o sea, pues es algo como muy curioso, ¿no? Él era el candidato, o sea, él no era el presidente de Estados Unidos, entonces él le invita, esto genera muchas fricciones, y Donald Trump, pues como buen empresario que es, este, pues supo aprovechar, la ocasión, y en cuanto vino, o sea, vino a México, como muy cordial todo, supuestamente, pero en cuanto regrese a Estados Unidos, se va a un meeting en Arizona, y ¿qué es lo que dice? Yo acabo de ir a México, para negociar que ellos paguen el mundo, cuando ni siquiera hablaron de esa cuestión, entonces, este, ahí nos damos cuenta, ¿no? Que el no saber sobre estos temas, pues terminan afectando mucho el destino de nuestros países, y pues bueno, ya, o sea, retomando ya lo que es, lo que es actualmente, y aquí me voy a ir como más rápido, sobre todo porque ya lo estamos viviendo, pues, ¿qué ha tomado? ¿Cuál es la postura de López Obrador? Es decir, la mejor política exterior, es la interior, o sea, es retomar de nuevo el tema de la doctrina estrada, porque al final de cuentas, López Obrador viene de esta escuela del priismo, de estos años, que decían tal cual esta frase, López Obrador no le interesa lo que pasa a nivel internacional, para él le es más cómodo el estar aquí, él no le ve, incluso ya siendo el tema, siendo pragmático, no, no sabe cómo explotar la ventaja a nivel internacional, este, y pues bueno, aquí es lo donde yo critico, ¿no? El tema de decir, pues bueno, mucha doctrina estrada y demás, pero pues ahí estás tomándote la foto con, con Nicolás Maduro, este, cuando sabes que esto, pues sí representa mucho, pues un tema ahí muy escabroso, por un lado el decir, oye, pues es que es el jefe de estado, ok, si pudiera entender esto, pero, pero también bajo qué calidad está siendo el jefe de estado, o sea, es como muy controversial, muy, muy controversial, pero bueno, este, ahí nos damos cuenta, y que esto tiene mucho que ver con el cabildeo, que tienen ciertas corrientes dentro de Morena, para ser afines a este tipo de regímenes, ¿no? Como el de Venezuela, como el de Cuba, y todo este, todos estos países, pues que traen ahí otras agendas, ¿no? Interesantes, ya lo vimos con el tema de Evo Morales, este, que lo, aquí se le dio asilo, o sea, México fue tal cual quien le ofrece asilo a Evo Morales, y al final se termina yendo, ¿por qué? Pues porque Estados Unidos no le parece, exacto, o sea, ahí se ve quién es, quién es el patrón, este, vemos que Estados Unidos, pues le dice, oye, México, a ver, es increíble que tengas a Evo Morales en este país, o sea, adiós, ¿no? Y por eso fue que la salida de Evo Morales fue como muy discreta, o sea, la llegada se hizo como mucho ruido, pero la salida fue muy, muy discreta. El tema migratorio es otra de las cuestiones que ahorita está afectando bastante, ¿por qué? Pues al final de cuentas, lo que hemos visto es que México está siendo completamente subordinado a lo que diga Estados Unidos. El tema del muro tal vez no se construyó así físicamente, o sea, en concreto, pero ¿qué ha pasado? México es prácticamente todo el muro para los migrantes, para que los migrantes no lleguen a Estados Unidos. Entonces, esta es la principal temática que se trae en la agenda de la política exterior de México en perspectiva con Estados Unidos, el decir, ok, nosotros aquí en México, o sea, tal cual es el acuerdo, ¿no? Nosotros aquí, el gobierno mexicano, vamos a frenar el paso de los migrantes. Incluso, pues la Guardia Nacional, o sea, la Secretaría de Gobernación, se encargó de toda esta temática, cuando en realidad no le correspondía. Pues bueno, ahí te das cuenta de cómo es que este, pues que definitivamente es un capricho, o sea, que el gobierno federal toma las decisiones por capricho y por decisiones de otros países, en concreto, pues Estados Unidos. ¿Qué tanto nos puede beneficiar como país si pierde la elección Donald Trump? Esa es una muy buena pregunta, sabía que iba a salir. Realmente, yo creo que va en función de, ¿se acuerdan de la teoría del constructivismo que vimos en las relaciones internacionales? ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que la política exterior, por ejemplo, no se construye de un día para otro, que no se construye en función solamente de los personajes, se construye más bien en cuestiones históricas, temas que trascienden más allá, la cuestión de los valores, de los principios. Y a ver, a mí me queda claro que, en cuanto a principios, en cuanto a valores, pues bueno, y en cuanto a visiones, Estados Unidos sigue teniendo una visión, pues muy realista, ¿no? De decir, a ver, a nosotros lo que nos importa es la seguridad, a nosotros lo que nos importa es mantenernos con vida, a nosotros lo que nos importa es que China no nos coma el mandado a nivel internacional, y cuál es la visión de Estados Unidos en cuanto a México, y eso es a nivel general, o sea, independientemente de qué presidente esté gobernando, es México, es nuestro país vecino, aunque no nos guste, y sabemos que si hay inestabilidad en este país, a nosotros nos puede afectar, y sobre todo en el tema de la seguridad. Entonces, más allá de si pierde Trump, o si gana Trump, la visión va a ser la misma. Ahora, sí es cierto que hay una alianza, este, entre Donald Trump y López Obrador, para que mutuamente se saquen beneficio, eso sí es muy, muy cierto. Y ya lo vimos ahorita con la detención de Cienfuegos, o sea, ¿esto a qué responde? O sea, esto le conviene tanto a López Obrador como a Donald Trump. A Donald Trump, ¿por qué le conviene? Porque dice, nosotros estamos combatiendo el narcotráfico, nosotros estamos poniendo el orden, o sea, todo este discurso de la seguridad. Y a López Obrador, ¿por qué le conviene? Porque dice, oye, pues yo, nosotros sí estamos, ya vieron cómo estos sí son corruptos, ya vieron cómo estaban coludidos con el narco, ya vieron que nosotros no, y ellos sí. O sea, por ahí va. Entonces, realmente yo creo que si pierde Donald Trump, o sea, yo no sé honestamente si sí vaya a perder, porque lo comento, en la elección pasada, este, todo mundo auguraba que Hillary Clinton iba, iba a ganar, y al final terminó ganando Donald Trump. Entonces, este, no sé qué vaya a pasar honestamente, ya tienen mucho que ver los medios de comunicación en todas estas cuestiones. Quién sabe, o sea, también está el tema de la pandemia, o sea, el tema de la pandemia también le ha afectado a Donald Trump, pero bueno, al final, él, pues no va a dejar aprovechar cualquier oportunidad, y él ve en México, concretamente en López Obrador, un aliado para todo lo que necesita. O sea, si ya aprovechó esa ventaja cuando vino con Peña Nieto para levantar su imagen de que él dominaba México, pues ahorita es lo mismo, ¿no? O sea, mutuamente se están utilizando. En caso de que llegue a ganar Biden, ¿qué sería? O sea, lo que yo creo que terminaría pasando, o sea, no habría un gran cambio en cuanto a la relación entre México y Estados Unidos. Algunos creen que si gana Biden, él va a empezar a denunciar todo lo que pasa con López Obrador y así. O sea, digo aquí, yo creo honestamente, o sea, yo no creo que vaya a ser tanto el cambio. Yo creo que a lo mejor, si gana Biden, se van a colocar como un poquito más, o sea, como que no van a ser tan visibles, ¿no? Como que lo van a dejar pasar, como que va a ser como de, sí, pues órale, lo que pasa en México, pues no va a ser tan de mi incumbencia. O sea, públicamente, pero al final la agenda va a ser la misma. O sea, se va a mantener la misma agenda. O sea, no va a cambiar tanto, no va a ser grande la diferencia. Ellos al final lo único que les preocupa, y esto tiene que ver con la perspectiva de la teoría realista, es, a ver, mientras México no entre en una guerra civil y demás, o sea, por nosotros no nos importa lo que pase. O sea, este, o sea, el gobierno de Estados Unidos, pues como ya lo hemos visto, no ve mal al gobierno de López Obrador. O sea, eso hay que tenerlo bien, bien claro. Si creemos que Estados Unidos va a venir a salvarnos de este gobierno, no lo van a hacer. O sea, ¿por qué? Porque López Obrador ha logrado mantener el control de muchas cosas. Entonces, este, mientras el gobierno sea el que sea, busca, logra mantener este control, así se van a mantener ellos. No van a, no van a juzgar, no van a criticar. Incluso Estados Unidos sí le apostaba que quedara López Obrador y no a Naya. Y esto, ¿por qué? Es por una cuestión muy sencilla. Sabían que López Obrador y su, bueno, todos sus contactos iban a lograr negociar mejor con el narcotráfico que el gobierno del PAN. Entonces, eso es como, es muy realista, es muy crudo, pero así es esto. Entonces, no hay que emocionarnos tanto porque si gana Biden y si pierde Donald Trump, no va a cambiar mucho la situación. No, no va a pasar, no va a pasar, pues no, no va a pasar tanto. Así que no hay que emocionarnos. Y pues bueno, ya aquí para ir terminando, porque ya se nos está agotando el tiempo, la pregunta sería, pues hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos en cuanto a política exterior. Aquí les voy a dejar una serie de reflexiones y es, a ver, un caso concreto, Canadá. ¿Qué es lo que ha hecho Canadá? Canadá tiene, pues una bandera muy interesante a nivel internacional y es la del medio ambiente. Sí, tiene mucho que ver con su territorio, o sea, que ellos sí están pegados al polo norte, o sea, todo esto, ¿no? Pero vaya, al final es una bandera que se han apropiado, que han promovido a nivel internacional, tal cual podemos hablar de la diplomacia verde, o sea, la diplomacia que busca en las energías renovables, las energías sustentables, todo esto, ¿no? Canadá es uno de los principales impulsores de esta, de esta temática a nivel internacional. Aquí la pregunta sería, México, ¿qué ha promovido a nivel internacional? O sea, no hay, o sea, respondiendo un poco, tal vez, no hay como tal una bandera de México a nivel internacional en cuanto a la, así una concreta, como decir, ah, México está promoviendo el tema de las economías verdes, o sea, las energías sustentables. Tú, realmente no lo ha hecho. Canadá sí lo ha hecho. Este, que tendríamos que estar promoviendo nosotros, ¿no? Así es, es como la cuestionante. Otra, ¿no? Esta anécdota, creo que también ya la había comentado, la de la diplomacia del panda, ¿qué es esto? O sea, China, desde los años 60, 70, pues, se sabe que es un país que no promueve la, no promueve los derechos humanos, es muy criticable. Entonces, ¿qué ha realizado? Pues, tal cual China se ha encargado de regalar pandas a otros países, para que los adopten y para decir, bueno, este es un animal en peligro de extinción o así, pues, hay que cuidarlo, ¿no? Y esto ha hecho que la cara de China mejore a nivel internacional. A lo mejor ahorita ya no es como tan notoria, pero en algunos años lo fue. Incluso aquí en México, pues, algunos de ustedes recordarán lo de que en Chapultepec, este, llegó un panda, ¿no? que ya está hubo canción de cómo se llamaba esta señora, ¿no? Que se me olvidó la que cantaba la canción de Osito Panda. Pues, bueno, eso tiene que ver con la diplomacia del panda. El hecho de China dice, pues, vamos a regalar pandas para mejorar nuestra, ajá, Yuri, Yuri era la que la cantaba, ¿no? Este, pues, eso es para mejorar la imagen de nuestro país. Este, Towi se llama el panda, efectivamente. Creo que Towi ya se murió, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero, o sea, sí me acuerdo que todavía hay pandas en Chapultepec. Y ahí, mira, ya está el mano, ahí pone, pone el emoji, ¿no? De los corazoncitos. Justamente eso es lo que busca el gobierno chino, el decir, ay, qué bonito los pandas, qué bonito. ¿Y de dónde viene? pues, de China. Ay, qué bonito, qué padre. Y míralo, come bambú, y míralo, está suavecito. O sea, todo eso es algo completamente emocional, pero eso le permitió a China durante mucho tiempo mejorar su imagen a nivel internacional. Entonces, es una cuestión muy mañosa, por supuesto que la es, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si lo usáramos para bien? O sea, imagínense, no sé, voy a inventarme algo, o sea, algo muy bizarro. ¿Qué pasaría si hiciéramos como la diplomacia del quetzal, ¿no? O sea, que México empezara a decir, oigan, vamos a dar quetzales a zoológicos de otras partes del mundo para promover su cuidado. O sea, no sé, digo, es una estupidez a lo mejor de mi parte, pero ¿por qué no empezara a buscar otro tipo de esquemas para seguir promoviendo la imagen de México de una manera como más inteligente y para seguir generando incidencia? Y a eso se le llama soft power. ¿Y qué es esto del soft power? es, no es tal cual, este, no es tal cual como lo que puede llegar, como una acción tan directa como el poder bélico, el poder militar, el poder económico, tiene mucho que ver con la cuestión cultural. Este, en Chiapas, en la costa, hay muchos chinos, hay una colonia, ah, sí, es cierto, ahí viven, es muy, muy cierto, ahí viven muchos, muchos chinos, se me había olvidado ese dato. Y este, en Huizla, ajá, en Huizla, en Tapachula, toda esa región de ahí, es cierto, pero este, perdón, aquí regresando un poco a lo del soft power, pues vaya, al final es una herramienta que creo que nosotros deberíamos de explotar bastante, ya lo había comentado en el curso de la vez pasada de política exterior, de hecho es la misma imagen, o sea, es increíble, como el tipo de shows como el Chavo del Ocho, programas, o sea, todo mundo ubica el Chavo del Ocho, así, en América Latina lo ubican súper bien, ¿no? Este, la imagen, no sé, de Frida Kahlo, independientemente de que si fue buena, que si bueno, todos estos análisis, ¿no? De que si era comunista, o sea, independientemente de eso, o sea, la imagen de Frida Kahlo, ahí está, ahí está súper posicionada, ¿no? Este, lo de Yalitza París, lo mismo, a lo mejor lo personal, ¿no? O sea, que no estoy a favor del aborto, y que ella sabe con qué aborto, libre, y todo eso, o sea, independientemente de eso, ha posicionado en la agenda pública internacional, ¿cómo es que mujeres indígenas, este, son todavía discriminadas, o mujeres que se dedican a tal cual su trabajo, son labores de limpieza en el hogar, pues igual y no viven en las mejores condiciones, o sea, eso es generar incidencia a nivel internacional, tal vez no tiene mucho que ver con la política exterior, pero sí tiene mucho que ver con la incidencia que se puede generar, y con el soft power, ¿no? Igual otro tema es, ya lo decía con las películas de Guillermo del Toro, a mí me encantan, sus películas son como muy, muy buenas, traen mensajes muy interesantes, muy importantes, pero es el hecho de decir, a ver, o sea, él representa la cultura del esfuerzo del mexicano, que si quieres, o sea, si lo quieres, lo puedes, y él incluso hasta impulsa iniciativas de gente que quiere echarle ganas, entonces, todo esto es soft power, todo esto son cosas que nos ayudan a seguir creciendo el tema de la gastronomía, incluso nuestra misma esencia como mexicanos, o sea, todo eso creo que hay que saberlo aprovechar a nivel internacional, y es algo en lo que nosotros podríamos estar aportando en cuanto a la incidencia de México, en lo que respecta a nivel global, o sea, igual y no definimos como tal la política exterior de nuestro país, pero impulsar y promover la imagen de México, promover estas iniciativas nos ayudan bastante, en el caso del gobierno federal, pues ya cortaron ProMéxico, porque lo consideraban un gasto innecesario, pues es una estupidez muy grande porque así la imagen de México, o sea, a fuerza hay que meterle publicidad y promoción a lo que es México, a los empresarios, a lo que podemos llegar a hacer, pero al cortar este presupuesto, pues ya no se está viendo la imagen de México a nivel internacional, y es algo como muy, muy crítico, y bueno, ya aquí cerrándome, las voy a pasar súper rápido porque ya me pasé, geopolíticamente, pues ya lo habíamos visto, o sea, México, pues está tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, o sea, son oportunidades muy, muy grandes que deberíamos de estar aprovechando, este, igual el tema de la población de México, o sea, somos el país número 11 de 238, no es de, o sea, el tener mucha población no te define como un gran país, o sea, aquí vemos, no Bangladesh, o sea, Bangladesh está en el número 8, o sea, tiene todavía más población que México, eso no indica que sea un país que esté completamente desarrollado, tiene muchas problemáticas, por supuesto, pero vaya, te posiciona a nivel internacional de una manera muy interesante, este, lo vemos también con, en cuanto a territorio, tiene el lugar número 15 a nivel internacional de 258 países, o sea, es grandísimo, México es muy, muy grande, tenemos el acceso tanto al Pacífico como al Atlántico, y bueno, o sea, insistir en la cuenca del Pacífico, o sea, creo que por ahí va el futuro de nuestro país y de nuestra región en cuanto a todo lo que emprendamos, este, incluso, tengo entendido que el gobierno de Guanajuato ha buscado acercamientos con el gobierno de Singapur, o sea, Singapur está en el Pacífico, ¿no?, en Asia, ahí nos damos cuenta de cómo las acciones o lo que nosotros emprendamos, pues sí puede tener una incidencia muy, muy fuerte, y el futuro va por allá, y bueno, México tiene mucha presencia en organismos internacionales, este, aquí les dejo, les dejo un listado, igual les puedo mandar la presentación para que lo puedan analizar con detenimiento, porque bueno, ya prácticamente se me acabó el tiempo, y pues bueno, creo, la reflexión final sería causas y banderas reflejadas en nuestra toma de decisiones. el problema que ha tenido México en cuanto a la política exterior es que creo que nos hemos enfrascado mucho en cosas como la doctrina estrada, es cierto que la historia de nuestro país no ha sido sencilla, es cierto que tenemos un país vecino como Estados Unidos que, o sea, tiene mucho poder, mucha incidencia, pero al final no podemos seguir teniendo esa visión derrotista, o sea, y sobre todo necesitamos tener causas, o sea, como les decía, Canadá es la causa del medio ambiente, de las energías verdes, Alemania tiene la causa de la promoción de la democracia, de la promoción de estos valores, de la unificación de Europa, Estados Unidos incluso, o sea, Estados Unidos promueve el tema de la seguridad a nivel internacional, o sea, tiene una causa muy clara, muy bien definida, a lo mejor ha cambiado con cada presidente, pero al final se mantiene eso, entonces, México, ¿qué es lo que ha promovido? ¿Qué es lo que hemos promovido? O sea, creo que no hemos promovido como tal una causa o una bandera, es importante que la busquemos, y a partir de eso empezar a construir lo que sería una política exterior que sea exitosa para lo que viene en el siglo XXI. Así que, bueno, pues básicamente eso sería todo por el día de hoy, entonces no sé si alguien tuviera como alguna pregunta, o así alguna como muy, muy rápido, ah sí, Gerardo, adelante, ¿qué pasó? Ricardo, nada más una duda muy rapidito, ¿cuál piensas tú, o cómo debería, o cómo crees que debería de ser la, en el tema de política exterior de nuestro país, el posicionamiento hacia los, hacia las nuevas cuestiones de, las formaciones de los nuevos estados, países, me refiero sobre todo, como a los temas de Cataluña, de Escocia, del Tíbet, de ese tipo de, creo que, en lo que comentabas tú también, de la, de la bandera que pudiera, a nuestro país, creo que una posible opción pudiera ser la de la autodeterminación, Gracias. Ok, perfecto, vaya, es un tema como muy, muy controversial, aquí colocando un poco en contexto, pues bueno, ¿qué es lo que pasa, no? España, pues es, bueno, no es un fenómeno nuevo, pero en España, pues no solamente se habla español, o sea, dependiendo la región, se hablan otros, otros idiomas, Cataluña, pues se habla catalán, en el país vasco, pues se habla vasco, en Galicia se habla gallego, este, ¿y qué ha pasado en España? Pues han habido regiones, en las cuales, pues ellos dicen, oye, pues es que, o sea, pues sí estoy en España, pero a ver, o sea, mi identidad no es tan de español, o sea, tal vez, yo soy catalán, yo hablo catalán, o sea, igual muchas de, de mis valores, de mis cuestiones culturales, no coinciden con lo que pasa en Madrid, ¿no? Y si a eso le empiezas a sumar otros temas de, oye, pues es que Barcelona, pues es la ciudad, la segunda ciudad más importante de España, este, nosotros tenemos una economía fuerte, nosotros tenemos empresarios, nosotros tenemos, o sea, empiezan a sumar como más valores, más, más, más variables, y dicen, pues, ¿por qué no? Y en función de, de corrientes de pensamiento, dicen, pues, ¿por qué no promovemos la independencia de este, pues ya como tal de ser un país propio y de no seguir dependiendo de otros que están tomando decisiones por nosotros? Eso, pues pasa en España, ¿no? también en el Reino Unido es lo mismo, el hecho de decir, a ver, en Escocia, o sea, ahorita que fue el Brexit, este, Escocia, que es la parte norte del Reino Unido, en Escocia ganó el, el mantenerse, ¿no? el mantenerse en la Unión Europea, el mantenerse en la Unión Europea, mientras que el resto de las zonas del Reino Unido dijeron, pues, sí hay que salirnos, y ahí es la, la cuestionante de qué va a pasar, o sea, pues ellos se están definiendo por nosotros, cuando nosotros no decidimos esto, es un fenómeno que se va a ir dando poco a poco, es una de las tendencias, por lo mismo que decía, pues que he comentado como en varias capacitaciones, y es, por eso les recomiendo mucho leer el libro este del fin del poder, porque es, a ver, ya no solamente va a depender del presidente la toma de decisiones, o sea, la política exterior, y esto tiene que ver con un análisis desde la teoría, este, constructivista, ok, el interés nacional, ¿quién define el interés nacional? O sea, ¿en función de qué? ¿en función de López Obrador? O sea, incluso hasta en el mismo gobierno federal, una cosa es lo que piensa López Obrador, y otra es la que piensa este, este, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre, este, Marcelo Ebrard, o sea, Marcelo Ebrard tiene una visión completamente diferente en cuanto al, al tema de política exterior de México, ahí es donde uno dice, pues, en función de quién o de qué está la, el interés nacional, entonces, son dilemas que van a empezar a ser más fuertes, y son tendencias, no solo en Europa, o sea, también en México, como también lo comentaba un poco en el tema de geopolítica, y es, a ver, el norte, o sea, el norte de México y el sur de México, sin lugar a dudas, yo veo, que cada vez se van a empezar a notar más estas diferencias regionales, o sea, yo no sé si en un futuro México se termine partiendo a la mitad, yo esperaría que no, o sea, yo apelaría mucho a promover el patriotismo, y esquemas de integración regional, o sea, de las diferentes regiones en México, pero no sé qué vaya a pasar, el sur de Estados Unidos, o sea, ¿quién te dice que el sur de Estados Unidos se va a mantener siempre con Estados Unidos? Es como algo bien, bien crítico, yo creo, o sea, yo no me atrevería a decir que el gobierno de México, sea del tinte que sea, yo no sé si debería de promover el que Cataluña se independice, ¿no? O que Escocia se independice, tal vez ahí nos juega a favor el tema de la doctrina estrada, de decir, a ver, no nos vamos a meter en este tipo de dinámicas, porque si nosotros empezamos a promover que Cataluña se independice, que Escocia se independice, no sé, que Quebec en Canadá también se termine independizando, o sea, pues que entonces el día de mañana si empieza un movimiento de, este, el Nortexit aquí en México, lo vamos a tener que promover, o sea, ahí es como lo complicado, ¿no? Yo por eso de entrada diría, yo no promovería, o sea, si de mí dependiera esa decisión, yo no lo promovería, pero sé que es un fenómeno, que sí va a estar pasando, y que va a ser cada vez más cotidiano, o sea, no lo podemos negar, eso que representa que el Estado-Nación, su esquema, ya va a ir perdiendo poco a poco vigencia, y más por todo lo que estamos viviendo, entonces, más bien yo creo que se debería de repensar, el Estado-Nación, se debería de repensar todo este sistema, y ver cómo le podemos aportar, y a lo mejor, y si en México logramos la solución a esta, esta disyuntiva, o este paradigma, pues igual ya está, pudiéramos aportarle, ¿no? Pero sí está, está complicado. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, a ver, creo que, creo que no, muy bien, perfecto, muy bien, dice Alma, ya que ya, ya quiero desconectarme, mis datos se acaban, ¿no? No, pues este, pues bueno, ya nada más si me ayudan prendiendo sus cámaras, para que pueda tomar la fotografía final, y bueno, igual ahorita les comparto el link de la evaluación por el grupo, espero que hayan disfrutado mucho este, este módulo, sí me pasé un poquito de tiempo, porque vaya, es un tema muy, muy interesante, que tiene mucha aplicabilidad, en todo lo que hacemos, e insisto, hay que irnos por el tema del soft power, o sea, yo sí le apuesto mucho a eso, tiene mucho que ver con la teoría, este, con el enfoque liberal, con el enfoque de la cooperación internacional, creo que por ahí va, y creo que esa podría ser nuestra ventaja como mexicanos, así que bueno, voy a tomar la captura, a ver, esperen, ahí va, a la de tres, a la una, a las dos, y a las, a ver, ahí va otra, una, dos y tres, y, a ver, esperen otra vez, una, dos, tres, listo, perfecto, pues muchas gracias por conectarse, este, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, y nos vemos el siguiente sábado. Gracias Ricardo, saludos, saludos a todos. Nos vemos Gerardo, saludos hasta Veracruz, cuídate que te vaya bien. sociedad, numericid, que, cuídate que es담�, twee, cuatro, y CEO, nueicidandför, eu nueicidio, especialmente, un saludo, un saludo, un saludo, y usted, oza, sin ti, un saludo, educuję bien, y, y, un saludo, Gracias.